Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era hijo de Minato y Mikoto? Era un prodigio como Itachi y despierta el Rinnegan. Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. El cuarto okage de Konoha era temido en todo el mundo. Los enemigos temblaban solo con su nombre, se movía más rápido que un rayo y se decía que era el hombre más inteligente del mundo. Tenía la capacidad de prever qué eventos podrían suceder en el mundo, era un rasgo que heredó de su difunto padre. Fue debido a esta habilidad que Konoha todavía estaba en pie en la guerra contra 3 grandes naciones. A pesar de las grandes pérdidas, la moral débil, estaban reteniendo al enemigo. Minato estaba sentado en una pequeña habitación oscura, con los ojos fijos en la pequeña pantalla frente a él. A su alrededor había algunas personas, Shinobi de quienes dependía el futuro del País del Fuego. A su derecha estaba sentado su comandante Anbu de mayor confianza, Bakú, el hombre estaba tan estoico como siempre, sin embargo, si uno observaba con atención, podía ver que el hombre estaba haciendo todo lo posible para mantener la calma y controlar sus emociones. Minato no culpó al hombre ni un poco, después de todo, cualquier padre estaría devastado cuando su hijo cayera en la batalla. Bakú, lamento tu pérdida, dijo Minato honestamente, pero el hombre solo miró a Minato con determinación. No hay necesidad de condolencias, mi hijo murió en el cumplimiento de su deber. Murió defendiendo a su país y a sus camaradas, estoy orgulloso de ser el padre del comandante Fox de la Unara Compañía de Luz Negra, dijo Bakú con orgullo. Sin tristeza, sin arrepentimiento, este hombre era un verdadero Shinobi. Minato dudaba que él sería el mismo si algo le sucediera a cualquiera de sus hijos. Minato, ¿qué debemos hacer ahora? Los soldados en Shang si no tienen líderes y son superados en número, serán masacrados como perros. Tal vez deberíamos enviarles refuerzos, dijo Tsunade con urgencia. Estoy de acuerdo con ella, esos niños necesitan ayuda. Puedo desviar mis tropas a su posición, llegarían allí en unas pocas horas. La situación es urgente, dijo Kagami con seriedad, y Minato les dio a ambos Shinobi veteranos un reconocimiento. Asentir. Junto a Kagami se sentó su antiguo compañero de equipo Danzo Shimura y el hombre estaba tan estoico como siempre, sin embargo, hizo un firme asentimiento a Bakú en respeto por el sacrificio de su hijo que el comandante de la Luz Negra aceptó. ¿Cuál es el estado de la compañía de Iruzen? ¿Ya se han ido de River Country? Preguntó Danzo rotundamente, Iruzen-sama está sacando a sus hombres, pero su compañía tardaría otros dos días en llegar a Shang-Chi, y sus hombres no estarán en las mejores condiciones. Y no podemos permitirnos enviar refuerzos de la 5A División. Lo haremos los necesitamos para la invasión que estamos planeando contra Iwa, dijo Minato con severidad. Minato, no habrá una invasión si perdemos Shang-Chi. Toda la compañía será aniquilada, e Iwa correría directamente hacia Konoha, dijo Kagami con irritación, ¿qué estaba pasando? Bakú se levantó de su asiento y sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia la pantalla de la habitación. Todos podían ver los rostros de las fuerzas de luz negra restantes en Shang-Chi. Ustedes no entienden la situación en absoluto. Esos son mis soldados, después de la muerte de Han se enfrentan a un grave desafío. Un obstáculo que tienen que superar, se han entrenado durante años para tales situaciones. Si te apresuras allí de alguna manera podemos ganar Shang-Chi, de todos modos destruiría mis tropas, dijo Bakú con calma, ¿qué quieres decir? Preguntó Tsunade con curiosidad, esos soldados de ahí afuera han perdido la voluntad de luchar, tienen que cambiar eso. Incluso si algunos de ellos sobreviven a esta batalla, nunca tendrán la confianza para ganar si envías refuerzos, se volverán dependientes. El enemigo teme a la luz negra porque somos los mejores soldados de Konoha, si los salvas hoy, morirán mañana de todos modos. Déjalos ganar esta batalla solos, habrá discusiones, habrá peleas, pero si ganan esta batalla ellos formarán un vínculo que no se puede romper, se volverán invencibles, explicó Bakú brevemente, y los líderes en la sala sintieron la pasión detrás de cada una de sus palabras. Necesitan un buen líder para eso, un líder que no tienen, dijo Danzo con disgusto, te equivocas Danzo, hay algunos buenos líderes entre ellos. Este es un punto de inflexión en sus vidas, hoy tendrán que elegir entre vivir como guerreros o morir como cobardes. Es hora de que dejen de ser niños. Y se convirtió en un verdadero shinobi, dijo Bakú con severidad, Tsunade golpeó la mesa con los puños haciendo que los hombres se estremecieran un poco con el ruido, tonto, ¿tienes idea de cuántas bajas sufrirán sin nuestra ayuda? Son niños, tus ideologías harán que los maten. Okage-sama, te recomiendo encarecidamente que envíes refuerzos, dijo. Tsunade furiosamente, estoy de acuerdo con ella, dijo Kagami con sinceridad, y le dio a su yerno una mirada de asentimiento firme que mostraba que realmente hablaba en serio sobre esto. Creo en lo que dijo Bakú. Dijo Danzo con frialdad, y recibió dos miradas decepcionadas de Kagami y Tsunade. Minato cerró los ojos y respiró hondo. Todo se reducía a él ahora, como comandante supremo, tenía que tomar una decisión. Ambas partes habían presentado valiosos argumentos y tenían razón a su manera. Su mirada se desplazó hacia la joven luz negra rubia en un pájaro pequeño, y sus pensamientos se aclararon. Minato Namikaze había hecho su elección. Naruto observó en silencio el cielo a su alrededor, se sentía tan pacífico en este momento. Sin gritos, sin sangre, era solo el viento y él. Pero, en algún lugar profundo de su corazón, sabía que esto no era realidad, en cuestión de unas pocas horas, la primera división de Iwa reuniría todas sus fuerzas y haría su carga final hacia la posición de guarnición. Sus ojos se movieron hacia sus amigos, Mikasa estaba al frente y tranquilamente sentada en el pájaro con su equipo 3D colgando de sus muslos. Para cualquier otra persona, ella puede parecer normal, pero él sabía que estaba enojada. No, ella estaba lívida. Escuchó un suspiro cansado a su lado, y vio que no era otro que Armin, y su amigo lo miraba decepcionado. Naruto, someterla a un genjutsu con tu sharingan fue una de las cosas más estúpidas que hayas hecho, reprendió Armin con severidad. Así que ya sabes, dijo Naruto con cansancio y se frotó la frente con frustración. Lograste someterla a un genjutsu, pero Aoba vio una perturbación menor en su chakra, y tu plan fue frustrado, explicó Armin brevemente. Naruto sintió un poco de curiosidad, sabía que Aoba no era un sensor, entonces, ¿cómo podía detectar su genjutsu? Armin vio la mirada confundida en el rostro de su amigo, y decidió explicarle la verdad a Naruto. Los sentidos de Aoba son mucho más agudos que los de la mayoría de nosotros en la luz negra, excepto por la nariz de Ana. En cierto modo, él es un sensor, simplemente no le contó a nadie sobre esto, dijo Armin honestamente, y ahora Naruto entendió por qué Aoba. Ocultó su habilidad como sensor. Ocultó a propósito sus habilidades con los sensores del líder de su escuadrón, para no tener que unirse a la vanguardia. Dijo Naruto lentamente al darse cuenta de lo que había hecho su camarada. Armin le dio a Naruto un firme asentimiento, pero no podía culpar a Aoba por hacer tal cosa. Todos estaban nerviosos porque se enfrentaban a toda una división, y unirse a la vanguardia era un puro suicidio. El joven Blackleague sabía que no todos los soldados eran como Naruto, su amigo seguía siendo un enigma para él. Y ahora tenía que apoyar a Naruto más que nunca. Naruto, Mikasa está realmente enojada contigo, así que será mejor si solo hablas de negocios con ella por un tiempo, no querrás ver cómo reacciona cuando está enojada, dijo Armin con cautela, y por una vez que recibió un asentimiento instantáneo de Naruto. Mikasa era una buena amiga, era una persona que no dudaría en sacrificarse para proteger a los que amaba, pero si alguien la molestaba, sería un infierno. ¿Cómo les va a los demás en Garrison? ¿Está todo listo? Preguntó Naruto con seriedad, le había prometido a An que no dejaría que iba a conquistar a Shang Tsier de ahora de que cumpliera su promesa. Mikasa ha hecho todos los preparativos, pero, dijo Armin vacilante, y Naruto empezó a sospechar un poco. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Naruto rotundamente, y Armin suspiró con cansancio. Naruto, el comandante está muerto, ¿no entiendes las consecuencias? Necesitamos un nuevo líder, dijo Armin con frustración, y los ojos de Naruto se abrieron cuando recordó lo que An había dicho. La realización ahora lo golpeó, miró a su alrededor y vio a sus amigos a su lado. Ranjiku le estaba dando una cálida sonrisa, mientras que Izumo y Kotetsu lo miraban con seriedad, esperaban su respuesta. Luego, su mirada se desplazó hacia Mikasa, ella estaba de espaldas a él, pero sabía que estaba escuchando atentamente. Él, me nombró, el próximo comandante, dijo Naruto nervioso, y esta vez los ojos de todos se abrieron como platos, Naruto incluso vio a Mikasa ponerse un poco rígida. ¿Qué? Dijeron todos al unísono, se sorprendieron mucho cuando Naruto desvió la mirada desde entonces, y en unos momentos escucharon lágrimas silenciosas cayendo de sus ojos. Ranjiku inmediatamente lo atrapó en un feroz abrazo, y comenzó a frotarle la espalda cariñosamente. No debería estar aquí, mi escuadrón, mis camaradas, todos cayeron, pero yo fui el único que sobrevivió, cada maldita vez. Dijo Naruto con voz deprimida, de repente, fue agarrado bruscamente por el cuello, y al segundo siguiente sus ojos, se abrieron con horror cuando estaba colgando en el aire, y estaba siendo sostenido con fuerza por nada menos que la propia Mikasa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Ranjiku asesinamente mientras Naruto intentaba regresar al pájaro, pero el agarre de Mikasa se hizo más fuerte. Hoy, llévalo de vuelta al pájaro. No te vuelvas loco, Mikasa. Dijo Almin con urgencia, sabía que ella estaba enojada, pero esto estaba yendo demasiado lejos. Naruto miró dolorosamente a su mejor amigo a los ojos, y ella le estaba dando una mirada determinada. Si quieres morir, te concederé tu deseo ahora mismo, dijo Mikasa con sinceridad, y los ojos de todos se abrieron al escuchar eso. Oí, perra, deja de intentar matarlo, dijeron Kotetsu y Ranjiku asesinamente, y se movieron para salvar a Naruto, pero se detuvieron cuando Izumo intervino. No interfieras, dijo Izumo con frialdad y empujó al duro hacia atrás sobre el pájaro, y plantó sus pies con fuerza sobre sus dos camaradas para evitar que se movieran. La tensión era tan alta, y todos estaban perdiendo su ki, pero Mikasa no se movió en absoluto, y sus tranquilos ojos azules perforaron profundamente el alma de Naruto. No me importa lo que me hiciste, ni te encuentro responsable de lo que le pasó a la vanguardia. Quieres dar tu vida por autocompasión, sin siquiera aceptar la responsabilidad que te otorgó el comandante Fox, entonces mueve. No eres apartamento para ser el líder de esta compañía, me convertiré en el líder, dijo Mikasa sombríamente, y una sonrisa malvada apareció en su rostro. Mikasa, dijo Naruto sorprendido, las palabras no podían describir lo sorprendido que estaba. Oh, ¿crees que me preocupo por ti? Me importas un carajo, solo te salvé porque me haría famoso en el pueblo, la kunoichi que salvó al hijo de locaje. Pero mirándote ahora, eres solo un pedazo de basura sin valor, un llorón, deberías haberte quedado en tu casa escondiéndote detrás de tu madre, cobarde. Dijo Mikasa enojada, y prácticamente podía sentir que el corazón de Naruto se rompía con cada palabra, y con cada segundo que pasaba podía ver que sus ojos se volvían más duros y fríos. Una pequeña lágrima se deslizó de sus ojos, y agarró suavemente la mano derecha de Mikasa. No me hagas esto a mí, no a ti. Eres mi, amigo. Gritó Naruto enojado, y Mikasa apenas pudo reprimir las lágrimas, que esperaban para ser desatadas de sus ojos, pero ella sabía esto tenía que hacerse. Volvió a golpear a Naruto contra el pájaro, y comenzó a caminar de regreso a su lugar en el frente. Al segundo siguiente, un ki asesino brilló en todo el cielo, y los jóvenes soldados estaban desconcertados, cuando vieron a Naruto mirando a Mikasa. Sus ojos ardían de ira, y sus dos tomóes sharingan, eran una prueba de lo mucho que estaba enojado. ¿Todo entre nosotros era una mentira? ¿Crees que soy un debilucho? ¿Crees que no puedo proteger a mis camaradas? Preguntó Naruto enojado. El resto del escuadrón solo vio, en estado de shock como Mikasa, seguía caminando con calma, y ni siquiera se inmutó por tanto ki. Respóndeme. Gritó Naruto en voz alta, y ella lo miró lentamente. Si esas palabras acudieron todo su mundo, ¿realmente quiso decir eso? ¿Realmente lo consideraba un debilucho y un cobarde? Todos miraban enojados a Mikasa excepto Izumo, el joven soldado era el único que entendía el significado detrás de sus acciones. Ella sacrificó todo para hacerte fuerte, para convertirte en un buen líder. Naruto, ella de verdad, pensó Izumo con tristeza, las palabras no podían describir lo deteccionado que estaba con los demás que miraban a Mikasa. Como si fuera una traidora. Y su amigo lo estaba soportando todo, solo por el bien de Naruto. Una cosa era segura para Izumo, Mikasa a Kerman era un verdadero amigo. Posición de guarnición, Genma y el resto de los soldados esperaban con bastante impaciencia que sus camaradas regresaran. Estaba vehementemente en contra de su decisión de ir a salvar a los soldados en el frente, ya estarían todos muertos. Incluso el comandante no había ordenado a nadie de Vanguard que los rescatara. Es por culpa de ese maldito Namikaze, ¿por qué te preocupas tanto por él, Mikasa? Pensó Genma con frustración, junto a él estaban Raido, Aoba, Ana y Anko. Se les asignó la tarea de proteger esta posición hasta que Mikasa regresara con el comandante Fox y los sobrevivientes, todos los preparativos estaban hechos, pero tenía un mal presentimiento sobre esto. Genma, ¿qué crees que pasó allí atrás? Preguntó Raido vacilante, y recibió una mirada furiosa de Genma. ¿Cómo diablos se supone que voy a saberlo? Podrían estar todos muertos ahora, dijo Genma con dureza. Al instante siguiente, encontró dos cuna y afilados colocados justo debajo de sus bolas, y una Anko asesina lo miraba fijamente junto con una Ana enojada de su lado. Si vuelves a decir esa mierda, te arrancaré las bolas, dijo Anko con frialdad, y Ana también asintió con firmeza. Adelante, dijo Genma desafiante y estaba a punto de sacar su cuna y, cuando la voz tranquila de Aoba detuvo la conmoción. Están aquí, pero solo puedo sentir seis firmas de chakra al lado de la presencia del pájaro, ¿qué está pasando? Preguntó Aoba con curiosidad, y la mirada de todos se desplazó hacia el pequeño pájaro que descendía del cielo. El resto de la compañía también vio a seis personas, saltar del pájaro y aterrizar con gracia en el suelo. Para sorpresa de todos, no vieron al comandante entre ellos, y esto los puso muy nerviosos. ¿Vieron a Mikasa, Izumo, Kotetsu, Ranjiku, Armin, y Naruto? El joven Namikaze parecía como si hubiera pasado por el infierno, su ropa había sido arrancada en varios lugares, y había sangre goteando de algunas de sus heridas, pero todos estaban más sorprendidos por la mirada fría y asesina en su rostro. Ojos. Oye, Namikaze, ¿Por qué estás solo? ¿Dónde está el resto de la vanguardia? Preguntó Genma con impaciencia, pero en algún lugar profundo de su corazón sabía la respuesta. Naruto miró lentamente los rostros del resto de sus camaradas. Podía ver ansiedad, miedo, nerviosismo, ira y muchas otras emociones en sus rostros. No mentiría, lo que pasó entre él y Mikasa le había roto el corazón, pero también le había hecho darse cuenta de la responsabilidad que tenía. Tenía que llevar a todos sus camaradas a la victoria. Cayeron en el cumplimiento del deber, si estos muchachos hubieran llegado un poco tarde, yo también me habría caído, dijo Naruto con honestidad, y los ojos de todos se abrieron con horror cuando salió a la luz la verdad. El comandante, ¿Está muerto? Muchas de las mujeres soldados estaban en estado de shock en este momento, Han era el soldado más poderoso de toda la compañía y si había caído, ¿Qué posibilidades tenían? Nos enfrentamos a Edo Tensei. Eran Sakumo Atake y Mito Uzumaki, así como toda la división Iwa, dijo Naruto con calma. Genma agarró su cuello bruscamente y lo miró asesinamente. No podía creer que Han se enamorara de algo como esto, todo esto eran mentiras. ¿Estás mintiendo? El comandante no puede morir, ¿Por qué fuiste el único sobreviviente? Debes haber huido del campo de batalla. Dijo Genma con frustración, no sabía lo que estaba pasando, pero sentía que Naruto era el responsable de este lío. Todos vamos a morir. Debemos retroceder, nos matarán a todos. No hay esperanza. El resto de la compañía comenzó a desanimarse, Han era el pilar que los mantenía unidos, y descubrir que incluso él había caído ante el enemigo, había destruido todas las esperanzas que estos jóvenes soldados tenían de ganar. Naruto miró a sus compañeros con firmeza, tenía que hacer algo. El comandante le había confiado sus vidas, y él no dejaría que su fe fuera en vano. Hoy fue el día en que dejó de ser un cobarde y aceptó su destino. Hoy era el día en que comenzaría el contraataque de Konoha contra el mundo. Y él estaría al frente. Suavemente puso una mano sobre el hombro de Genma, en el pasado si hubiera acusado a Naruto de ser un cobarde, lo habría golpeado duramente, pero sabía que Genma estaba muy nervioso en este momento, y su única fuente de el alivio se estaba desahogando en Naruto. Genma, el comandante selló a esos dos a costa de su vida. El resto de las fuerzas de vanguardia, destruyó a más de mil y wa shinobi antes de ser invadidos. Lo que estás haciendo ahora mismo es comprensible, no puedo traer de vuelta a los comandante y los demás, pero lo que puedo hacer es pelear a tu lado y llevarnos a la victoria, dijo Naruto reconfortantemente, y los ojos de sus camaradas se abrieron como platos al escuchar eso. ¿No entiendes Anamikaze? Nos superan en número, en armas, no podemos ganar contra tres mil shinobi, y quien te puso a cargo. Dijo Genma furiosamente, esta fue la última orden del comandante Fox, y es la única opción lógica. Es el único entre nosotros que ha visto combate, sabe cómo luchan los iwa, sus tácticas. A partir de hoy es el nuevo comandante de la 1A compañía, dijo Almin con firmeza y se puso al lado de su amigo, necesitamos luchar y defender esta colina, sin importar el costo. No podemos dejar que el sacrificio del comandante sea en vano, dijo Izumo alentador, y se puso al lado de Naruto y Almin. Vamos, ¿eres realmente sagrado para la escoria iwa? Si treinta de nosotros podemos matar a mil de ellos, entonces noventa de nosotros podemos enviar a esos hijos de puta de regreso al infierno. No voy a correr como un cobarde, dijo Kotetsu. Con jactancia, y por una vez se sorprendió mucho, cuando ni Rajiku ni Mikasa lo criticaron por usar lenguaje obsceno. Maldita sea, extraño un poco a Shizune, pensó Kotetsu avergonzado al recordar que la joven médica solía regañarlo cada vez por sus errores, pero ella también era su mejor amiga. Mientras estemos juntos, podemos ganar. Creo en Naruto y en todos mis camaradas, dijo Rajiku felizmente, y se puso al lado de Naruto. Ella envolvió suavemente sus manos con las de él y le dedicó una cálida sonrisa. Ahora todos miraban a mi casa, y por primera vez en muchos años, se sintió realmente sola. Incluso Almin no la estaba apoyando, realmente se sentía miserable en este momento. Había fortalecido la determinación de Naruto, pero al hacerlo había destruido todo lo que tenía con Naruto, y ahora se quedó sola. Estaba bastante sorprendida cuando alguien la abrazó suavemente, y estaba realmente sorprendida cuando no era otro que el mismo Naruto. Sus manos temblorosas le devolvieron el abrazo, mientras él le daba un suave beso en la mejilla. Está bien esas dos palabras la sacudieron hasta la médula, y el dique de lágrimas que sostenía lentamente comenzó a resquebrajarse, sus ojos comenzaron a humedecerse. Gracias por todo, gracias por salvarme, por ser mi primer amigo, por cuidar mi espalda todos estos años. Ayudándome, guiándome, regañándome, estuviste ahí para mí en cada paso. Incluso si lo hiciste por tu propio propósito o no, no importa. Te estoy agradecido, y no te abandonaré, al igual que tú no me abandonaste a mí, dijo Naruto suavemente en sus oídos, y lentamente, las lágrimas comenzaron a caer libremente de sus ojos. Naruto, dijo Mikasa con voz ahogada. Puede ser un poco duro, y algunas de tus formas son extrañas, pero siempre te preocupaste por todos nosotros. Estuviste a mi lado a pesar de mis faltas, aunque fuera un idiota, nunca te avergonzaste de mí, no es necesario que me mientas, dijo Naruto cálidamente y la abrazó con más fuerza. Todos estaban bastante sorprendidos por esto, ninguno de los dos había hablado en todo el camino, y por lo que parecía, prácticamente parecía que su amistad estaba destruida. Pero parecía que Naruto y Mikasa tenían algo muy profundo entre ellos, algo que no podía romperse con meras palabras. Lo siento, lo siento por haberte hecho eso, yo solo, dijo Mikasa con voz entrecortada. SHH, no te mentiré, lo que dijiste allá atrás me rompió el corazón, pero también me hizo darme cuenta, de que tenía que dejar de llorar, tengo que luchar por mis camaradas, y no puedo hacer eso sin ti. Soy un idiota y sin ti, no sabría qué hacer, vuelve con nosotros, dijo Naruto feliz, y esta vez la joven no pudo controlar sus sentimientos por más tiempo. Y ella le devolvió el abrazo con fuerza. Solo quería ayudarte, pero yo, dijo Mikasa con franqueza, pero se detuvo de nuevo cuando el resto de sus amigos se acercaron a ellos. No serías Mikasa si no hicieras eso, por favor, no nos asustes así de nuevo, dijo Amin en tono de broma. Eres un Mikasa rudo, dijo Kotetsu alegremente, y le dio a Mikasa un pulgar hacia arriba. Idiota, todavía la considerarías una enemiga si no te explicara por qué lo hizo. Dijo Izumo con una pequeña sonrisa a Mikasa, y todos se rieron un poco al ver la mirada avergonzada en el rostro de Kotetsu. Ranjiku simplemente se paró junto a los demás, y le dio a Mikasa un pequeño asentimiento de bienvenida, indicando que ahora estaban a mano. El resto de la compañía observó con asombro como el grupo de amigos resolvía sus problemas, ni siquiera parecían los menos afectados. Era como si no tuvieran miedo de enfrentarse al enemigo mientras estuvieran juntos. ¿Qué era tan diferente en ellos? Mikasa miró las caras de todos sus amigos, esto era lo que siempre quiso. Amigos en los que pudiera confiar, amigos que nunca la abandonarían. Se había dado cuenta de que a veces se pasaba de la raya, y esta vez la habían perdonado, pero no volverá a pasar. Les prometo a todos, no volveré a hacer algo así, dijo Mikasa con sinceridad, y Naruto rompió el abrazo y la miró directamente a los ojos. Lamento haberte sometido a un genjutsu, aunque mis intenciones fueran nobles, no confiaba en tu fuerza. Te lo prometo, no volveré a hacer algo así. Dijo Naruto honestamente con una pequeña sonrisa, ahí dijo Mikasa suavemente, ahora bien, dijo Naruto con firmeza mientras miraba al resto de sus camaradas, que miraban a su grupo con asombro. Caminó hacia adelante y lentamente desenvainó su tanto, lo que hizo que algunos de los soldados se tensaran un poco. Pero apuntó con su tanto a sus amigos, y miró al resto de la compañía con firmeza. Esto es por lo que lucho, esto es por lo que todos luchamos. Hemos llegado tan lejos, soportado tanto dolor, perdimos compañeros, pero no nos rendimos. Todos seguimos luchando sin no importan las probabilidades. No importa que argumentos tuviéramos, nunca abandonamos a un camarada, si retrocedemos ahora, estaríamos escupiendo sobre el sacrificio del comandante y todos nuestros camaradas caídos, dijo Naruto con seriedad. Pero somos superados en número, Naruto, incluso si luchamos juntos, hay demasiados de ellos, dijo Anko en un tono derrotado, si el comandante estaba aquí, entonces probablemente tenían una oportunidad. Podemos ganar, dijo Naruto con firmeza, y miró a cada uno de ellos a los ojos. Incluso si estás con nosotros, es imposible, dijo Raido rotundamente, y la determinación de Naruto se fortaleció un poco más, cuando sus amigos se acercaron a él. Somos fuertes, mucho más fuertes que todo el ejército de Iwa. Podemos enviarlos de vuelta al infierno, incluso si no superan en número, dijo Naruto en voz alta, y un poco de esperanza apareció en los ojos de algunos de los soldados. Mikasa dio un paso adelante y señaló con el dedo al resto de la compañía, y sus ojos azul oscuro perforaron cada uno de sus corazones. Eres cobarde incompetente o sin carácter. Somos Luz Negra, los mejores soldados de este mundo, si luchas, vives. Hoy todos tenemos que tomar una decisión, si queremos ser conocidos como cobardes, quienes abandonaron sus puestos cuando nuestro país más nos necesitaba, o queremos ser conocidos como los guerreros, que destruyeron todo el ejército de Iwa, y se convirtieron en la vanguardia de la victoria de Konoha en esta guerra, dijo Mikasa con dureza, y Naruto estaba bastante sorprendido, cuando incluso más Luz Negra comenzó a tener mucha más confianza. Gemma estaba bastante asombrada por las palabras de Mikasa, si ella creía que podían ganar, entonces tal vez tenían una oportunidad. Mikasa era uno de los soldados más fuertes, e incluso si el Namikaze era un grano en el trasero, tenía habilidades. Tal vez. Idiota, realmente lo eres, dijo Anko con una pequeña sonrisa, y lentamente comenzó a caminar hacia Naruto y los demás. Pronto la siguieron Ana, Aoba, Raido, y muchos más Blacklit. Ahora los únicos que quedaban eran Gemma y 40 Blacklit más que aún estaban en duda. Gemma notó los ojos de Mikasa en él, y un pequeño sonrojo apareció en su rostro. ¿Cómo se suponía que iba a decir que no cuando una belleza así lo estaba mirando? Maldita sea, hoy, idiotas, realmente nos entrenaron para dejar que nuestros compañeros peleen solos? A este paso, seremos conocidos como cobardes, ustedes están en Namikaze. Dijo Gemma en voz alta, y corrió tras el grupo. Me sorprende que haya dicho eso, dijo Raido con una risita, y todos rieron un poco al ver el leve sonrojo en el rostro de Gemma. Yugao era el único que quedaba junto con algunos otros, y ella simplemente decidió hablar con su corazón. Se volvió hacia la luz negra detrás de ella y apuntó su espada hacia ellos. Cobardes. Debiluchos. Retardados. Esas palabras sorprendieron a los soldados restantes, y sus manos lentamente fueron a tocar su tanto, mirar las caras de sus decididos camaradas aumentó su confianza. ¿Están locos? Parece que esta es la única forma, a la mierda hombre vamos a romper algo de mierda. Naruto obtuvo una gran sonrisa en su rostro, cuando el resto de sus camaradas se unieron a ellos, toda la compañía estaba lista para pelear. No sabían lo que iba a pasar, pero estaban todos juntos en esto. Y al final, eso es todo lo que importaba. Los vientos fríos tocaron sus cuerpos continuamente, en una pequeña trinchera el resto de la Unara compañía de luz negra se puso firmes. Manos en sus armas, ojos agudos, listos para enfrentar la noche más peligrosa de su vida. Esta noche, el suelo de Shang-Chi se lavará con sangre, pero esa sangre será la de los soldados de Iwa. Frente a los soldados se encontraba un joven alto, con las manos apoyadas en su lanzador kunai. Respiraba constantemente y en silencio cargó su cargador en el arma. Mirando hacia atrás, vio a sus camaradas parados firmemente detrás de él, y sus ojos mostraban que tenían plena fe en él. Naruto Namikaze no sabía cómo había cambiado su vida, de ser un niño inocente que amaba a su familia, se había convertido en líder de un escuadrón de combate. Pero hoy se dio cuenta de algo. En este momento, mirar los rostros de sus hombres, que estaban listos para luchar y morir a sus órdenes, le hizo comprender por qué su padre, no había estado allí para él durante su primera infancia. Fui tan ingenuo, Touchan, te culpé por abandonarme cuando estabas cargando con la responsabilidad de toda la nación sobre tus hombros. Estabas protegiendo el futuro de todos los niños en el país del fuego, y sin embargo, te odié por ser un buen líder. Pero hoy entiendo por qué lo hiciste, y estoy orgulloso de ti. Hoy por fin puedo ser tu hijo y luchar por Konoha como un verdadero líder, y te prometo que ni un solo Iwa Shinobi pondrá un pie en Konoha, aunque nos cueste la vida. Te lo prometo, como Naruto Namikaze, comandante de la UNOA compañía, fuerzas de luz negra, pensó Naruto con determinación ardiendo en sus ojos. Se dio la vuelta lentamente y miró los rostros de sus hombres. Un gran poder conllevaba una gran responsabilidad, ya no era un soldado joven, era el comandante de todos estos soldados. Naruto, están aquí. Contacto en un minuto, dijo a Oba con calma, pero el joven sabía que Naruto ya debía haberlos sentido venir. Shizune miró a su amigo con orgullo, había traído a todos los médicos a esta posición. Este sería el lugar donde harían su última resistencia, estaba asustada, pero mirar a sus amigos a su alrededor le dio esperanza a la chica. Mikasa estaba al frente de la compañía con Armin a su lado, mientras que Naruto estaba parado al borde de la trinchera. Izumo y Kotetsu estaban parados a su lado, y habían tomado sus manos para consolarla, algo por lo que estaba agradecida. Ármense la voz rápida y firme de Naruto resonó en toda la trinchera y los sonidos de las espadas que se desenvainaban, tanto que se preparaban y los lanzadores que se cargaban con revistas se escuchaban por todas partes. Mis hermanos, ha llegado el momento de aplastar al enemigo hasta el último hombre. Durante años, nuestros camaradas fueron asesinados como ratas por las intenciones egoístas y malvadas de estos bastardos Iwa, pero ya no. Hoy esta locura se detiene, hoy nos llevarán la lucha de regreso a su tierra, a su gente, a su sangre. Dijo Naruto asesinamente y las figuras nebulosas de Iwa Shinobi comenzaron a hacerse visibles en el frente del bosque. Ahí dijeron todos los soldados al unísono, sus ojos ardían con pura determinación, y su determinación se fortaleció aún más. Cázalos como los pequeños bastardos que son, la espalda, la cabeza, los ojos, golpéalos donde quieras, mientras esos hijos de puta estén muertos dijo Naruto en voz alta, y pronto el ejército Iwa salió por completo. Del bosque y estaba a punto de atacar su posición. El enemigo se alineó en oleadas y la mirada en sus ojos fue suficiente para mostrar a Naruto y sus camaradas que el enemigo no quería sobrevivientes. Shinobi de Iwa da un paso adelante. La voz de un comandante veterano de Iwa recorrió todo el ejército enemigo, y todo el suelo tembló violentamente cuando miles de ninjas de Iwa dieron un paso adelante y ahora estaban parados detrás del comandante veterano. Captura la publicación, carga. Si Naruto y su compañía se posicionaron detrás de las trincheras, sus armas listas. Los miles de Shinobi de Iwa estaban cargando contra ellos tan rápido que todo el suelo temblaba y el ki se había intensificado hasta el punto en que el sudor caía de la cara de todos. Déjalos que se acerquen, dijo Naruto con firmeza, y muchos de la luz negra asintieron vacilantes. El enemigo frenó pisoteó las vallas que había levantado y voló los explosivos que había escondido en el suelo. Parecía que eran mucho más cautelosos que antes. Mantén el fuego. Los dedos de Armin temblaron en el borde de su lanzador de cuna y cuando vio cientos, no miles de fuerzas enemigas a unos cientos de pies frente a él. Estaba ansioso por disparar su arma, pero el joven soldado sabía que tenía que esperar unos segundos más. Mikasa se paró al lado de Naruto y sus manos descansaban tranquilamente en su lanzador de cuna y estaba tranquila y preparada para defender a todos sus amigos. Mientras sus amigos estuvieran de pie, nada la detendría. Anko respiró hondo y giró su cuna y rápidamente entre sus dedos, el sudor le corría por la cara. A estos bastardos les iban a romper las pelotas hoy. Yugao estaba de pie en el lado derecho y sus manos habían agarrado firmemente su espada, iba a hacer que el enemigo pagara con sangre por matar al comandante Fox. Izumo y Kotetsu dieron un paso adelante y prepararon sus shuriken y kunai, solo una señal de Naruto era todo lo que necesitaban para masacrar a esta escoria. Ranjiku. El joven ninja de Konoha vio con sorpresa como cientos de flechas azules caían del cielo, el shinobi de Iwa trató de bloquearlas, pero atravesaron sus armas y las destrozaron. Iwa si. Un joven blacklick de cabello castaño se adelantó y realizó una serie de sellos manuales rápidamente y golpeó sus manos contra el suelo. Fuinjutsu. Katonka enjin, técnica de sellado. Barrera de fuego, Mikasa y la otra luz negra observaron con calma como las focas brillaban por todo el campo e instantáneamente una barrera roja atrapó a cientos de shinobi Iwa dentro de ella. ¿Qué es esto? Destrúyelo ahora. Los fríos ojos de Naruto miraron al shinobi atrapado en la barrera, no esperes piedad, no muestres piedad. Esto era lo que Ana había dicho. Quemad hijos de puta. Tan pronto como esas palabras salieron de la boca del joven Namikaze, todos vieron con horror como las llamas de fuego ardían en toda la barrera junto con el shinobi Iwa en ella. Gakema. Mi piel, estoy ardiendo. Los niños pequeños observaron en silencio con horror como justo enfrente de ellos casi 900 Iwa shinobi estaban siendo cocinados vivos, y en algún lugar profundo de su corazón, estaban asustados al ver tales escenas. Ninguna cantidad de entrenamiento podría prepararte para algo como esto. Shizune vomitó mucho cuando vio que la piel se derretía del cuerpo de cientos de shinobis de Iwa, y una lluvia de sangre estalló en toda la barrera. La escena era tan horrible que todo su cuerpo comenzó a temblar mucho. Mikasa observó en silencio como muchos shinobis de Iwa se cortaban la garganta para escapar de su dolor, mientras muchos de ellos intentaban atacar la barrera, pero tan pronto como la tocaban, se reducían a cenizas. El otrora poderoso ejército de Iwa acaba de perder casi mil de sus fuerzas en cuestión de minutos. Algunos de ellos temían enfrentarse al destello amarillo, ya que solo ese hombre era capaz de tanta destrucción en tan poco tiempo. En cierto modo, los comandantes de Iwa tenían razón cuando se enfrentaban al hijo mayor de Minato Namikaze. Naruto saltó al borde de la trinchera cuando la barrera de fuego comenzó a desaparecer lentamente. Su estrategia había funcionado, al usar las habilidades de Fuinjutsu de Iwasi, había establecido una barrera que mataría a cualquier persona que la atravesara. Sabía que los shinobi de Iwa se retirarían inmediatamente si veían que se formaba una barrera a su alrededor, así que ordenó a Ranjiku que lanzara un poderoso ataque aéreo que los distraería mientras Iwasi terminaba de formar las barreras. Y ahora, su Sharingan miró a los restantes dos mil Iwa shinobi que estaban en estado de shock, y tres palabras salieron de su boca. Matarlos a todos el joven Namikaze cargó directamente hacia las fuerzas enemigas, sus ojos ardían con puro odio y, al momento siguiente, numerosos kunai volaron de su lanzador de kunai y comenzaron a diezmar a las desorganizadas fuerzas de Iwa frente a él. Se sorprendió bastante cuando Anko saltó delante de él y de un solo golpe cortó a tres shinobi frente a ella. ¡Yahuu! Esta chica está loca. Pensó Naruto con una sonrisa, no le importaba cómo luchaba a Anko mientras matara al enemigo. El segundo siguiente, Mikasa pasó como una tormenta y su shuriken golpeó a uno de los líderes del escuadrón de Iwa directamente en los ojos. Amikasa usó su equipo 3D para dar una voltereta en el aire y rápidamente decapitó al líder del escuadrón con su tanto. Tú eres el siguiente, dijo Mikasa asesinamente, y el shinobi de Iwa dio un paso atrás con miedo cuando la chica apuntó su arma ensangrentada hacia ellos. Sonido metálico. Barra oblicua. Sonido metálico. Barra oblicua. La sangre llovió por todas partes cuando toda la compañía de luz negra cargó y destruyó toda la ola frontal del ejército de Iwa. Sus espadas degollaban al enemigo, sus cabezas, sus brazos. No había remordimiento, ni piedad, solo el deseo de matar prevalecía en todas partes. Otra ronda de flechas cayó del cielo y el joven Namikaze vio a Ranjiku guiñándole un ojo antes de avanzar para destruir las fuerzas enemigas. Naruto disparó otra ronda de su kunai, y comenzó a matar a todos los que estaban frente a él. No tenía miedo en absoluto, solo sabía que tenía que matar al enemigo, y eso era todo lo que le importaba. Tan pronto como se agotó su lanzador de kunais, saltó alto en el aire y disparó los ganchos de su equipo 3D en la corteza de un árbol. Mientras navegaba por el aire, desató un ejército de shuriken y sus soldados quedaron bastante asombrados cuando todos y cada uno de esos shuriken dieron en sus objetivos y el enemigo comenzó a caer como moscas. Fuentes de sangre llovieron por todas partes cuando numerosos ninjas iwa quedaron atrapados en el shuriken jutsu de Naruto y cayeron muertos al suelo. Auge Naruto apretó los dientes con ira cuando ocurrió una explosión en el lado derecho y casi 7 de sus camaradas volaron en pedazos. Parecía que el enemigo estaba contraatacando. Realizó un sello manual rápidamente y reunió una gran cantidad de su chakra. Mokuton Sasaki no Jutsu Elemento madera Técnica de corte Cientos de púas de madera emergieron del suelo y comenzaron a desgarrar al shinobi de iwa que estaba a punto de matar a los soldados de luz negra en el lado derecho, pero al hacerlo, Naruto quedó completamente abierto. Morir Los ojos de Naruto se abrieron con horror cuando un voluminoso shinobi de iwa golpeó con su espada el cuello de Naruto y en un instante la sangre se derramó sobre la cara de Naruto. Miró a su lado y vio que Armin sostenía la espada con su mano izquierda desnuda, y nunca antes había visto a su amigo hacer tal cosa. No dañarás a mi comandante. Dijo Armin asesinamente, y clavó un kunai directamente entre los ojos del shinobi de iwa, mientras el ninja caía muerto al suelo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Naruto al ver que Armin finalmente superó su miedo, hoy su amigo se había convertido verdaderamente en un verdadero shinobi. Gracias, dijo Naruto agradecido, y desvió un kunai dirigido a Armin con su tanto mientras su amigo bloqueaba a un enemigo a sus espaldas. ¿Qué son los amigos para idiota? Dijo Armin felizmente, y pateó al ninja enemigo directamente en las bolas y de un solo giro le rompió el cuello. Dotondor Yudan, elemento tierra. Jutsu proyectil de dragón de barro, Naruto rápidamente se colocó frente a Armin para proteger a su amigo del dragón de barro que se aproximaba, pero quedó bastante sorprendido cuando Mikasa saltó sobre la cabeza del dragón y realizó una serie de sellos manuales. Raiton Rakura ino Jutsu, lanzamiento relámpago. Thunderbolt Jutsu, golpeó ambas manos sobre la cabeza del dragón y un rayo pasó por todo el cuerpo del dragón, y rápidamente se desmoronó cuando la feroz chica saltó justo al lado de sus dos mejores amigos. Imbéciles dijo Mikasa con una sonrisa amable y comenzó a pelear junto a Naruto y Armin. Formación N gritó Armin en voz alta cuando siete Iwa shinobi saltaron sobre ellos. Al instante siguiente, Naruto se paró frente a ellos y su mano se convirtió en un escudo de madera que bloqueó todas las armas del shinobi de Iwa. Naruto se agachó rápidamente cuando Mikasa realizó una serie de sellos manuales seguido de Armin, presionando el gatillo de su lanzador kunai. Futon Kazekiri, elemento viento. Jutsu cortavientos, tan pronto como Naruto se agachó en el suelo, los ataques de viento de Mikasa atravesaron sus cuerpos y la sangre voló por todas partes. No tuvieron tiempo de gritar cuando el kunai de Armin atravesó sus cráneos. El shinobi de Iwa dio un paso atrás cuando vio al poderoso trío destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Naruto brindó la defensa perfecta, Mikasa dio la ofensiva perfecta mientras que Armin brindó el apoyo necesario. Juntos, estos tres comenzaron a pelear violentamente y muchos ninjas de Iwa cayeron como moscas frente a sus ataques combinados. Naruto agarró a un joven ninja Iwa por el cuello y lo levantó en el aire, su oscuro sharingan atravesó el alma del enemigo. ¿Quieres bailar? Preguntó Naruto con un tono maligno, grieta. El cuello del joven ninja se rompió con un fuerte giro y su cuerpo fue arrojado directamente a los pies del comandante Iwa, el que dirigía las fuerzas Iwa. El comandante veterano de Iwa tenía el cabello gris claro que le llegaba hasta la espalda, vestía el uniforme púrpura del shinobi de Iwa y medía seis pies y seis pulgadas de alto. Sus músculos estaban tan desarrollados que podía aplastar cráneos con ellos. ¿Eres su líder? Preguntó fríamente el comandante Iwa, Mikasa estaba a punto de dar un paso adelante cuando Armin le puso la mano en el hombro. Ella quería protestar, pero una mirada en sus ojos le mostró que Naruto quería enfrentarse a este hombre. Fue una pelea entre dos líderes. Ambos ejércitos dejaron de luchar y ahora miraban fijamente hacia esta batalla. ¿Cómo te llamas? Preguntó el líder Iwa con curiosidad, estaba realmente asombrado por la brutalidad de este chico, solo había visto tal destreza en la batalla en el Yondaime Okage. Todos los shinobi se sorprendieron mucho cuando escucharon a Naruto reír, y la forma en que se reía parecía realmente malvada. Ahora que comenzó la guerra, los nombres no importan. Chico, asesino, llámame como quieras, dijo Naruto sombríamente. ¿Quién eres tú de todos modos? Preguntó el comandante Iwa con cautela, este chico era malvado. No soy nadie. No quiero ser nadie, lo único que quiero es tu sangre. Voy a borrarlos a todos de la faz de este mundo. Dijo Naruto sombríamente y su sharingan estalló peligrosamente. Mikasa se sorprendió al escuchar esto, había escuchado esas palabras antes. Fue durante su ceremonia de presentación hace unos años, pero mirar a Naruto en este momento, le hizo darse cuenta de que realmente tenía mucha oscuridad en él. Todos se sorprendieron bastante cuando el comandante Iwa, fue partido por la mitad cuando otro Naruto emergió justo debajo de sus pies y lo mató con su tanto. El shinobi Iwa no podía creer lo que estaba viendo, este chico, no, este demonio había matado a su comandante en un abrir y cerrar de ojos. Lentamente comenzaron a dar un paso atrás con miedo. Cuando Naruto comenzó a caminar hacia ellos, sus pasos los hacían retroceder cada vez que tocaban el suelo. No creo que correr te salve, dijo Naruto sombríamente, y cientos de púas de madera emergieron del suelo y atravesaron el cuerpo del enemigo. ¡Ga! Retiro. Son monstruos. Los shinobi Iwa restantes comenzaron a huir, pero se detuvieron cuando se formó una enorme pared de madera frente a ellos. Se dieron la vuelta y vieron a toda la compañía de luz negra cargando contra ellos. Esto es para Bird. Dijo Naruto furiosamente, mientras su tanto cortaba a una ninja femenina por la mitad. Hombres, mujeres, adolescentes, no le importaba. Se había decidido, iba a crear una masacre hoy. Mikasa y Armin bloquearon el kunai y los shuriken les dispararon, pero antes de que pudieran contraatacar, Naruto saltó en el aire y realizó una serie de sellos manuales. Katono Senka no Hutsu, técnica del fuego del sabio Fénix, Numerosas bolas de fuego llovieron sobre los shinobi Iwa y comenzaron a quemarlos gravemente, y recibieron el golpe final cuando Izumo y Kotetsu terminaron con sus vidas con sus ataques combinados. Los 60 shinobi Iwa restantes miraron a su alrededor con miedo, en cuestión de minutos, estos soldados habían destruido todo su ejército. Y todavía quedaban 50 de ellos vivos, y los habían rodeado por todos lados. Genma rodeó al enemigo desde el lado sur, pero antes de que pudiera moverse, una señal de Naruto lo detuvo. Genma, esta es mi pelea. Seré yo quien mate a esta escoria, dijo Naruto sombríamente, y por una vez el joven asintió instantáneamente cuando el ki asesino de Naruto lo golpeó. El joven Namikaze dijo lentamente que caminaba hacia las fuerzas enemigas rodeadas, y dos de los ninjas enemigos cargaron directamente hacia él. Esto es para Ávila. Dijo Naruto con frialdad, mientras desaparecía y en un instante, decapitaba a los dos ninjas Iwa. Bastardo. Dijo una ninja Iwa femenina y agitó su tanto directamente hacia Naruto, pero para su sorpresa, él agarró el arma con sus manos desnudas, mientras la sangre se filtraba de las heridas. Naruto plantó bruscamente su mano en el pecho de la mujer, una imagen de Isana apareció frente a sus ojos, y recordó cuán brutalmente murió. Esto es para Isana. Dijo Naruto asesinamente, chapoteo. Todos vieron en estado de shock como las púas de madera emergían por todo el cuerpo de la ninja femenina y la mataban instantáneamente mientras empapaban todo el cuerpo de Naruto con su sangre. Monstruo, demonio, dijo el shinobi Iwa con miedo, Naruto se limpió lentamente la sangre de la cara, las palabras no podían describir lo feliz que se sentía en este momento. Finalmente estaba vengando a sus camaradas caídos. Nos rendimos, por favor, no nos maten, dijo uno de los shinobi Iwa con miedo, ahora estaba realmente aterrorizado por este chico. Aceptamos la derrota, haz lo que quieras, pero por favor no nos mates. Dijo una joven ninja apresuradamente, e incluso se quitó la ropa para mostrarle a Naruto, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarse de este monstruo. Naruto agarró su tanto con firmeza, realmente quería matar a estos bastardos. Todo su cuerpo ardía de ira y odio, y ahora se dio cuenta de que lo que Auka había dicho era correcto. La venganza y el odio eran lo único que prevalecía en este mundo. Eso es suficiente. La voz firme de Mikasa lo sacó de su locura, y se sorprendió mucho cuando ella se acercó a él y le puso la mano en la cara. No hay necesidad de que se derrame más sangre, no mataremos a esos ninjas enemigos que se rindan. Dijo Mikasa rotundamente, y Naruto la miró enojado. Estos bastardos mataron a mis camaradas, mataron al comandante. Los voy a matar. Dijo Naruto desafiante, el joven Namikaze cargó con su tanto, ¿serías capaz de enfrentarte a tu hermano si matarás a enemigos derrotados y desarmados? Preguntó Mikasa con frialdad, y se demostró que sus suposiciones eran correctas cuando Naruto se detuvo al instante. Entonces, Itachi es su debilidad, Pensar que el mero hecho de pensar en su hermano lo hizo detenerse es realmente asombroso, pensó Armin de manera calculadora. Todos vieron en estado de shock cuando Naruto, impulsado por la venganza, envainó su tanto y comenzó a alejarse de los restantes Shinobi de Iwa. No pronunció una palabra, y solo asintió con firmeza a Mikasa, lo que provocó una pequeña sonrisa en su rostro. Izumo, sella su chakra y átalos. Los llevaremos para interrogarlos, después de eso el ocaje decidirá, dijo Mikasa con seriedad. Como quieras. Kotetsu, ven conmigo dijo Izumo rápidamente, y algunos otros Blackleaf se unieron a él y comenzaron a atar al derrotado Shinobi de Iwa. Mikasa miró la figura de Naruto que se retiraba, y sus agudos ojos captaron la lágrima solitaria que cayó al suelo. Sin siquiera pensar por un segundo, corrió tras él. Sus temores se confirmaron cuando lo encontró acurrucado en un pequeño rincón de las trincheras, y podía escuchar sus sollozos en silencio. Ella se sentó suavemente a su lado, y puso su mano sobre su cabeza. Su rostro estaba escondido entre sus rodillas, pero ella no necesitaba ver lo gravemente afectado que estaba por esta batalla. No quiero irme a casa, dijo Naruto con voz ahogada, y esto sorprendió mucho a Mikasa. Ella esperaba que él dijera lo contrario, ¿qué diablos estaba pasando? Trató de darle vida a su rostro pero él se resistió de nuevo, así que lo obligó a levantar la vista con fuerza, y por primera vez vio el mar de tristeza en sus ojos. Mírame, lo que hice, en lo que me he convertido. No quiero que mi hermano vea un monstruo como yo, dudo que alguien quiera a una persona como yo de vuelta a casa, dijo Naruto con voz entrecortada. Voz, y Mikasa secó las lágrimas de sus mejillas. Ella se inclinó hacia adelante y besó su frente con amor, sus manos se envolvieron alrededor de su pecho y lo capturó en un abrazo feroz. Naruto sintió una sensación de alivio mientras sus manos recorrían todo su cuerpo, era como si ella estuviera quitándole todo el dolor. No sabía qué haría sin ella. Podía ser dura y gentil al mismo tiempo, ya a veces él realmente se sentía feliz estando cerca de ella. Su actitud franca, sus ligeros golpes, la pequeña y hermosa sonrisa en su rostro, amaba todo de ella. ¿Cómo lo haces? Preguntó Naruto con calma mientras sus manos acariciaban su sedoso cabello negro. Mientras estés conmigo, no necesito nada. Me quedaré a tu lado para siempre, dijo Mikasa cariñosamente y besó su mejilla con cariño. Se inclinó un poco hacia atrás y ahora la miraba directamente a los ojos. Calmados ojos azules se encontraron con angustiados ojos negros, lentamente se inclinó hacia adelante y sus labios tocaron lentamente los suaves labios de ella. Naruto. La voz de Armin lo detuvo y Mikasa rápidamente se levantó con un ligero sonrojo en su rostro, ninguno de ellos quería que su mejor amigo viera lo que estaban haciendo. El joven, cansado, dobló la esquina, jadeaba con fuerza, y Naruto se levantó rápidamente. Shizune te está llamando, dijo Armin con cansancio, y no se necesitaron más palabras cuando Naruto pasó corriendo junto a su amigo. Oye, espérame. Dijo Armin en voz alta, ya que incluso Mikasa corrió detrás de Naruto dejando atrás al pobre Armin. Cuando Naruto llegó a la tienda médica, se entristeció mucho al ver los cuerpos de casi 40 de sus soldados que habían muerto defendiendo a Shang-Chi, mientras que casi 10 de ellos estaban gravemente heridos. Naruto, la voz de Shizune lo sacó de su estupor, miró a su alrededor y vio a Genma, Ranjiku, Aoba y Ana parados alrededor de Shizune, y rápidamente fue hacia ellos. Los ojos del joven Namikaze se abrieron en estado de shock cuando vio a Yugao acostado en la cama, y vio las lágrimas caer de los ojos de Shizune, y mirar el gran agujero en el estómago de Yugao junto con el charco de sangre alrededor de su cama, fue suficiente para hacer él se dé cuenta. Controló las lágrimas que brotaban de sus ojos, al recordar el día en que la había conocido, no estaban cerca, pero aún así ella era su amiga, y ahora, levantó lentamente la mano, y Naruto la agarró con firmeza. Comandante, ¿fui útil para mi país? Preguntó Yugao dolorosamente, y Naruto se secó las lágrimas que resbalaban de sus ojos. Lo hiciste muy bien, Yugao-chan, pateaste a esos bastardos de regreso al infierno. Y harás aún más, dijo Naruto suavemente mientras sus manos acariciaban su cabello púrpura. Naruto, se ha ido, dijo Shizune con voz gloriosa. Naruto miró a Yugao, se veía tan pacífica en este momento. ¿Escuchó lo que dije? Preguntó Naruto en silencio, ahí dijo Shizune con tristeza, y cerró los ojos de la chica lentamente. Todos los jóvenes miraban los cuerpos de sus camaradas caídos, habían ganado pero más de la mitad de su compañía había sido aniquilada. Y para Naruto esta victoria no significó nada ya que sus amigos murieron. Comandante Naruto se escuchó una nueva voz de mando desde fuera de la tienda, y Naruto le dio una última mirada al cadáver de Yugao, antes de salir lentamente de la tienda. Armin y los demás también lo siguieron afuera. Los niños pequeños se sorprendieron bastante, cuando vieron al comandante en jefe de Black League parado frente a ellos, junto con algunos de sus guardias. Todos ellos instantáneamente se inclinaron con respeto a Bakú. El comandante veterano de Ambu se adelantó y les dio un saludo firme que respondieron rápidamente. Lo han hecho bien, todos ustedes son héroes. Destruyeron toda la unara división de Yuga por su cuenta, ninguno de ustedes sabe cuánto han cambiado la guerra, todos llaman a su compañía como fantasma ahora. El enemigo piensa que no pueden ser derrotados, estoy orgulloso de todos ustedes, dijo Bakú con orgullo, pero se sorprendió mucho cuando Naruto suspiró cansado. ¿Cuál es la diferencia, mis camaradas aún murieron? ¿Esta colina valió todas las vidas que perdimos? Preguntó Naruto con tristeza, y Bakú vio que el chico estaba muy afectado por esta batalla. Valió la pena, dijo Bakú rotundamente, y al instante siguiente estaba viendo directamente en un par de enojados ojos Sharingan. No se atrevan a decir eso. Mis amigos, mi comandante murió, mientras ustedes estaban sentados en una cómoda habitación. No tienen derecho a insultarlos. Dijo Naruto enojado, Naruto, él es el comandante supremo. Dijo Amin preocupado al ver a su amigo descargar su ira hacia Bakú. Bakú se adelantó y ahora se arrodilló para poder mirar a Naruto directamente a los ojos, el joven Namikaze esperaba un puñetazo por sus acciones, pero se sorprendió bastante cuando Bakú le dio unas palmaditas en la cabeza. Eres igual que Ann, él también era como tú cuando tenía 13 años, dijo Bakú con tristeza al recordar a su valiente hijo que ahora se estaba pudriendo en el vientre del Shinigami. ¿Ann? Preguntó Naruto confundido, y Bakú vio que los demás también tenían curiosidad. Puede que lo conozcas como el comandante Fox, dijo Bakú con sinceridad, y esta vez los ojos de todos se abrieron en estado de shock cuando la verdad los golpeó. ¿Comandante Fox, era su hijo? Preguntó un sorprendido Mikasa, Naruto simplemente no podía decir nada ahora, no tenía derecho a decirle nada a Bakú, el comandante había perdido a su hijo y sabía que debía ser desgarrador para él. Bakú sintió la atmósfera deprimente y decidió animarlos. Todos ustedes serán relevados de sus funciones durante dos semanas. Antes de que lancemos la siguiente fase de la operación Flash, quiero que descansen un poco y recuperen sus fuerzas. La dosa compañía protegerá esta colina a partir de ahora. Es una orden. Dijo Bakú con firmeza, ahí dijeron todos al unísono, Naruto Namikaze, serás recompensado con la cruz de Konoha por tu valentía y liderazgo en esta batalla, dijo Bakú estrictamente. Me niego dijo Naruto rotundamente, y Bakú miró al chico con severidad, eso no fue un pedido soldado. Dijo Bakú con dureza, deberías dárselo, y más que eso, deberías dárselo a tu hijo, dijo Naruto con tristeza y señaló los cuerpos de los soldados de luz negra caídos. Luego, sin decir una palabra, el joven Namikaze hizo una ligera reverencia a Bakú y comenzó a alejarse mientras todos estaban bastante confundidos por su comportamiento, excepto Mikasa. Lo que pasó aquí estuvo mal, pero no odies a tu país por eso, hijo dijo Bakú con seriedad y Naruto le dio una dura mirada. Se dio la vuelta y miró al comandante directamente a los ojos, moriría por mi país, dijo Naruto con firmeza, y ahora Bakú estaba realmente intrigado por este chico. ¿Entonces qué quieres? Preguntó Bakú con calma, y el Namikaze volvió a señalar a Bakú hacia el cuerpo del soldado caído. No quiero una maldita medalla, no necesito ninguna gloria, lo único que quiero es que mi país recuerde a estos soldados, que lucharon, sangraron y finalmente murieron por su país. ¿Puedes mostrar la gente de Konoha y el país del fuego, que hicieron estos soldados por ellos? Preguntó Naruto directamente, el respeto de Bakú por el niño aumentó en gran medida después de escuchar eso. Konoha Cross fue la segunda medalla más alta otorgada a cualquier shinobi, y este chico simplemente la rechazó así, solo para que sus camaradas fueran recordados. Me aseguraré de que tu deseo se cumpla, dijo Bakú en silencio. Gracias, dijo Naruto agradecido y le dio al comandante una reverencia respetuosa. Bakú se paró frente a Naruto, y el chico estaba bastante intrigado cuando el anciano comandante le presentó una diadema de Konoha. Esta es una prueba de que tus camaradas todavía están vivos, serán recordados para siempre por su sacrificio por Konoha y en tus corazones, dijo Bakú con firmeza, y comenzó a alejarse. Naruto miró la diadema y algunas lágrimas brotaron de sus ojos. Su guerra acababa de comenzar. El sonido de los garabatos se podía escuchar en silencio en una pequeña habitación. La brisa fresca del viento se deslizaba suavemente en la habitación a través de la pequeña ventana que estaba ubicada en el lado derecho de la habitación al lado de una pequeña cama. Un niño estaba sentado en una silla y actualmente estaba ocupado escribiendo dentro de un pequeño trozo de papel con la ayuda de su pincel. Su letra era clara y comprensible y podía seguir escribiendo así durante horas, pero de alguna manera con cada palabra que pasaba se hacía más y más difícil. Naruto se quedó mirando la pila de cartas que actualmente se encuentran en su escritorio y un suspiro de cansancio escapó de sus labios. No es que odiara hacer papeleo, pero estas cartas eran diferentes, muy diferentes de cualquier otro documento. Estas eran cartas de derechos de muerte, se usaban para notificar al pariente de un soldado que él barra a ella había caído en el cumplimiento del deber y había hecho el último sacrificio. Sus ojos miraron las 39 letras frente a sus ojos, las había escrito para las familias de los soldados que habían caído mientras defendían Shang-Chi. Baku se había ofrecido a escribirles, pero el joven Namikaze sintió que ahora era su responsabilidad dirigirse a las familias de sus hombres caídos y entregarles sus pertenencias. Así que esto es lo que significa ser un verdadero líder, todos los días tienes que tomar decisiones difíciles, decisiones que enviarían a muchos de tus amigos, parientes, seres queridos a sabiendas a la muerte. Tou-chan, ¿cómo has manejado tal responsabilidad todos estos años? Pensó Naruto con curiosidad, con cada día que pasaba de su vida, poco a poco fue capaz de comprender las elecciones que hizo su padre y las razones detrás de ellas. Su mente racional ahora podía hacerle entender cuánto sacrificó Minato Namikaze por Konoha y Fire Country, incluso llegó a soportar el odio de su hijo durante tantos años sin arremeter contra él. Solo, ¿qué tipo de hombre era él? Un golpe en su puerta lo sacó de sus pensamientos, miró la luna brillante en el cielo. ¿Quién quería conocerlo a esta hora de la medianoche? Adelante la puerta de la habitación se abrió lentamente y se sorprendió bastante cuando vio a Armin parado allí. Naruto se levantó de su asiento y se dirigió a su cama, luego le hizo un gesto a su amigo para que se uniera a él y el chico estuvo de acuerdo. Armin simplemente se sentó nervioso en la cama, no dijo nada, pero por la mirada en sus ojos, Naruto entendió que le pasaba a su amigo. ¿Teniendo pesadillas? Preguntó Naruto con calma, y podría haber jurado que vio a Armin estremecerse un poco. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Armin vacilante, y vio a Naruto dándole una mirada victoriosa. Porque soy increíble. Dijo Naruto alegremente y golpeó su mano en el aire, haciendo que Armin se riera un poco de las payasadas de su amigo. Sin mencionar que también es un idiota, dijo Armin con una pequeña sonrisa en su rostro, y se rió un poco más cuando la cara de Naruto falló y ahora estaba de mal humor en un rincón de la habitación. Siguió el silencio ya que ninguno de ellos dijo una palabra más, y en su lugar miraban pacíficamente a la luna brillante en el cielo. Fue realmente relajante en comparación con la lucha constante por la que habían pasado. Armin, quiero que seas mi segundo al mando en la compañía, dijo Naruto con seriedad y miró a su amigo directamente a los ojos. Los ojos de Armin se abrieron en estado de shock al escuchar esto, Naruto quería que fuera el segundo al mando. Esto era, no puedo hacerlo, lo siento, dijo Armin disculpándose, y se sorprendió un poco cuando Naruto le puso una mano en el hombro. No tienes que tener miedo, confío en ti. Luchaste a nuestro lado en Shang-Chi, fuiste tú quien sugirió usar el ataque combinado de Iwasi y Ranjiku que destruyó una gran parte del ejército de Iwa. Eres más que capaz para esta publicación, dijo Naruto con firmeza, y Armin vio que quería decir cada palabra por la mirada en sus ojos. Soy débil, no tengo ningún poder especial como tú, o fuerza y velocidad como Mikasa y los demás. Ser inteligente y hacer planes son las únicas cosas en las que soy bueno, un líder tiene que ser fuerte, no alguien como yo, explicó Armin brevemente, Naruto agarró la mano izquierda de Armin y la llevó frente al niño. Había un gran vendaje envuelto alrededor de él para curar la herida que había sufrido. Un líder no tiene que ser fuerte físicamente, me salvaste la vida y quitaste la vida de una persona por mí, a pesar de saber cuánto odias el asesinato. Estabas listo para luchar y morir por tus camaradas y dejar de lado todo tu miedo personal. Y dudas. Sí, puede que no seas tan fuerte como Mikasa, pero tienes algo que ninguno de nosotros tenemos, dijo Naruto con orgullo. Las palabras no podían describir lo asombrado que estaba Armin al escuchar esto, ¿era realmente una persona tan importante para él? ¿Qué habilidad tenía que difería de Naruto y Mikasa? Puedes ver el interior de una persona, puedes idear planes que yo nunca podré hacer. Tus estrategias de batalla y tu sentido de la percepción salvaron la vida de muchos de nuestros camaradas ese día, es por eso que quiero que seas el segundo. Al mando. Si caigo en la batalla, al menos puedo estar seguro de que habrá una persona que pueda guiar a nuestros camaradas detrás de mí, dijo Naruto con firmeza, y vio una lágrima solitaria deslizándose de los ojos de Armin. Todos sabían que Armin tenía problemas de autoestima y había muchas razones detrás de eso. Perdió a sus padres y creció sin protección como huérfano, fue intimidado por otros niños hasta que Mikasa los detuvo, y no quería lastimar a nadie, por lo que la gente lo tomaba por sentado. Sin embargo, con el paso de los años, Naruto se dio cuenta del talento de su amigo. El sentido de inteligencia de Armin era muy alto, si Mikasa actuaba como su escudo, entonces Armin era la espada. Mikasa y Armin le eran leales, y si la situación lo requería, incluso morirían por él. Sin embargo, había una trampa, Mikasa era leal más allá de las palabras a él más que al país. Carecía de la capacidad de pensar racionalmente si él o Armin estaban en peligro, y eso pondría en peligro la vida de otros soldados. Pero Armin era capaz de mantener una personalidad tranquila sin importar la situación, y esta era la razón por la que Naruto quería que fuera el segundo al mando. ¿De verdad crees que puedo hacer esto? ¿Qué pensarán los otros soldados? ¿Qué? Dijo Armin con duda, pero se detuvo cuando Naruto lo miró con firmeza. Lo que sea que piense el pueblo o cualquiera de nuestros compañeros, para mí eres un gran soldado. Eso es lo que siento, y de ahora en adelante no dejaré que nadie te intimide. De ahora en adelante confiaré, simplemente confías en mí. ¿Puedes hacer esto por mí? Preguntó Naruto seriamente, el joven Namikaze se sorprendió bastante, cuando su amigo lo envolvió en un fuerte abrazo, y sintió que las lágrimas caían libremente de los ojos del joven. Sus manos se movieron rápidamente para consolar a Armin. Armin estaba realmente agradecido con Kami por darle tales amigos, lo que dijo Naruto realmente lo había hecho creer en sí mismo por primera vez en su vida. ¿Cuál fue el trato con Naruto? Cuando lo conoció por primera vez, lo había imaginado como un niño arrogante porque era el hijo de Lokage, pero todos sus pensamientos resultaron estar equivocados cuando Naruto era exactamente lo contrario. Tenía la capacidad de motivar a la gente en situaciones imposibles, habían pasado dos días desde su victoria en Shang-Chi y ahora todas las personas del mundo sabían de ellos. Las fuerzas enemigas se refirieron a la primera compañía de Black League como la compañía Ghost, estaban aterrorizados de enfrentarse a ellos, ya que solo 120 de Black League lucharon de frente con 4000 Iwashinobi y salieron victoriosos. Baku había cumplido su promesa y se había asegurado de que esta noticia llegara a la gente de Konoha, y eran considerados héroes en todo el país del fuego. Los habían enviado a un pequeño pueblo que estaba cerca de las fronteras de Taki para descansar durante dos semanas. Toda la compañía estaba descansando, pero su amigo había estado constantemente escribiendo cartas a las familias de los soldados caídos de Black League además de cumplir cualquier promesa que hubieran solicitado. En lugar de disfrutar de la gloria, Naruto se aseguraba de que sus soldados se sintieran cómodos y cumplieran con su deber hacia sus hermanos caídos. Incluso había escrito una carta personal a la hermana mayor de Yugao contándole cuán valientemente luchó por su país y la recomendó para la cruz de Konoha. «Eres la luz y la esperanza de todos los soldados de esta compañía y de nuestro país. Me aseguraré de que tu confianza en mí no se desperdicie», pensó Armin con orgullo. Ahí dijo Armin con voz llorosa, y una gran sonrisa apareció en el rostro de Naruto mientras abrazaba a su amigo con fuerza. Sin embargo, ambos se perdieron la sonrisa en el rostro de cierta chica de cabello negro ni las lágrimas que se deslizaron por sus ojos mientras observaba a los dos chicos desde fuera de la habitación. Naruto se despertó repentinamente de su sueño cuando escuchó un fuerte golpe en la puerta. Se limpió el polvo que se había asentado cerca de sus ojos y miró lentamente el reloj de la habitación. A las seis en punto, ¿quién diablos se levantó tan temprano? Pensó Naruto irritado, realmente odiaba cuando alguien perturbaba su sueño. Se puso suavemente un par de pantalones cortos ya que había dormido en ropa interior y también se puso una camiseta azul oscuro. Lentamente se acercó a la puerta mientras los golpes aumentaban más y más. Ya voy, malditos idiotas. Dijo Naruto con frustración y agarró la manija de la puerta bruscamente. Abrió la puerta con enojo y antes de que pudiera ver quién era el alborotador, alguien tomó su mano rápidamente y lo siguiente que recordó fue que rápidamente lo sacaron a rastras de la habitación. Oí. Naruto eludió ruidosamente debido a la pura fuerza y se dio cuenta de que estaba corriendo y alguien estaba sosteniendo su mano. Miró vagamente hacia adelante y se sorprendió bastante cuando vio quién lo arrastraba por el pasillo. Kotetsu. Dijo Naruto en voz alta, pero el chico no lo escuchó y siguió corriendo. Vamos, tienes que ver esto dijo Kotetsu emocionado, y esto confundió un poco a Naruto. ¿Qué era tan emocionante a esta hora? Antes de que pudiera pensar más, salieron rápidamente del edificio del hotel y vio que dos personas los estaban esperando afuera. Un adormilado a Armin le dedicó una sonrisa cansada, mientras Izumo aún se limpiaba el polvo alrededor de los ojos. Así que parece que este idiota también arrastró a estos dos, ¿qué está tramando? Pensó Naruto con curiosidad, ¿tú también, eh? Preguntó Armin somnoliento mientras otro bostezo salía de su boca. Kotetsu, ¿puedes decirnos qué mierda están tramando? Preguntó Izumo con irritación, y tanto Naruto como Armin asintieron con la cabeza. Se sorprendieron bastante cuando Kotetsu puso una sonrisa arrogante en su rostro, y un pequeño escalofrío les recorrió la espalda. Esto no va a salir bien, pensó Armin nervioso, porque cada vez que Kotetsu tenía la sonrisa en su rostro haría algo grande. La última vez que vieron esa sonrisa en su rostro, había pintado la ropa interior de Anne de color rosa y les había dibujado conejitos. Armin no podía olvidar lo enojado que estaba el comandante, y las nalgadas que todos habían recibido. En sus nalgas con un bastón. ¿Qué estás haciendo? Te cortaré las pelotas si vuelves a hacer algo loco dijo Izumo enojado, y Kotetsu solo puso una mano en su hombro. Cálmate un poco, siempre eres tan serio. ¿Vinimos aquí para disfrutar, no? Voy a hacer de este el día más memorable de nuestras vidas. Dijo Kotetsu alegremente, y ahora todos estaban realmente intrigados con su plan. Izumo estaba a punto de regañar a su idiota amigo, cuando Naruto intervino y se sorprendió bastante al ver la mirada traviesa en los ojos del joven Namikaze. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Naruto emocionado, y esto hizo a Kotetsu muy feliz. Hoy, los llevaré a todos al cielo. Cielo puro. Estaban en el cielo, las palabras no podían describir cuánto estaban disfrutando en este momento. Por una vez en su vida, Kotetsu había hecho algo tan útil ya que actualmente los cuatro chicos estaban pegados a un pequeño agujero en la pared, y estaban tratando de ver un poco más. Como en este momento frente a ellos estaban viendo muchas mujeres desnudas, y Naruto realmente se sintió incómodo al sentir una pequeña erección en sus pantalones. Eres un genio Kotetsu, esto es perfecto. Te amo, hombre. Dijo Naruto felizmente, cuando un ligero sonrojo apareció en su rostro al ver a una hermosa mujer de cabello oscuro con senos de copa de sentada en la casa de baños. Mira a esa nena, Dios, sus curvas son tan sexys, mientras que esa tiene un trasero tan sexy. Dijo Izumo perversamente, por una vez estaba totalmente de acuerdo con Kotetsu. Así que aquí es donde había estado desde los últimos dos días, estaba desarrollando formas de mirar en la casa de baños, y desmanteló todos los sellos colocados por la kunoichi de Black League. Tiene algo de coraje, te lo daré. El que pensó Armin con calma, a diferencia de sus amigos pervertidos, no quería disfrutar de esto, por lo que se había acomodado para sentarse pacientemente en los árboles cercanos esperando que sus amigos terminaran su actividad. Estaba un poco molesto porque incluso Naruto actuaba igual que Kotetsu. Armin nunca en su vida había adivinado que su amigo era un pervertido cerrado. Si Mikasa se enterara de esto, ¿qué está pasando aquí? Preguntó una voz asesina, Armin maldijo su suerte cuando escuchó su voz, se le había encomendado la tarea de buscar a cualquier mujer que se acercara al área y se había enfrascado tanto en sus pensamientos que se había resbalado. Un desliz por el que Naruto iba a pagar mucho ya que en este momento él, Izumo y Kotetsu estaban rodeados por Mikasa, Shizune y Anko, y miraban al trío asesinamente. Naruto se vio nerviosamente cuando vio a Mikasa entre cerrar los ojos hacia él, estaba bastante seguro de que ella tenía muy buena idea de lo que estaba haciendo. Pero maldita sea, esas tetas eran tan sexys, ahora, ¿cómo le explico esto? Pensó Naruto con nerviosismo. Vaya, vaya, cuánto disfrutan viendo mujeres desnudas, bromeó Anko juguetonamente y señaló con el dedo la erección grande de Kotetsu en sus pantalones. Solo estaba comprobando si los sellos estaban en su lugar o no, créelo. Dijo Kotetsu apresuradamente, a mí no me pareció así, ¿o sí, Izumo? Preguntó Mikasa bruscamente, y el chico de cabello castaño le dio una risa avergonzada. Sí, fue idea de Naruto después de todo. Nos despertó a todos por la mañana y nos trajo aquí, realmente piensa mucho en la seguridad de todos dijo Izumo con una sonrisa malvada en su rostro. Maldito traidor. Pensó un Naruto con los ojos muy abiertos cuando vio a Shizune apuntando un sembón a su entrepierna. Estaba a punto de protestar contra esta afirmación cuando vio a Kotetsu dándole una mirada suplicante, y por el ligero sonrojo en su rostro, Naruto entendió por qué Kotetsu le pedía que asumiera la culpa. A ese idiota le gusta Shizune, maldita sea. Pensó Naruto derrotado, Naruto se dio cuenta de que si echaba la culpa a Kotetsu, afectaría sus posibilidades de acercarse a la chica, ya que todos sabían que Shizune odiaba a los pervertidos. Y además estaban todos juntos en esto. Miró a Kotetsu con una pequeña sonrisa que le decía que estaba haciendo esto por primera y última vez. Si, fue mi idea espiar aquí por diversión y arrastré a estos dos aquí. Lo siento, dijo Naruto en silencio, y simplemente se encogió de hombros cuando Shizune lo miró con decepción mientras Kotetsu le dedicó una sonrisa agradecida. Deberías avergonzarte de ti mismo, Naruto, tú eres el comandante. Dijo Shizune enojada, e Izumo se rió al ver que golpeaban a su amigo. Bam. Mikasa noqueó al niño que se reía con un puñetazo que lo envió directo a la casa de baños y los niños escucharon a muchas mujeres gritar en estado de shock y miedo. Lo siento, dijo Naruto con indiferencia y comenzó a alejarse como si nada hubiera pasado, Izumo se merecía la paliza que estaba recibiendo de las mujeres adentro. Estaba bastante sorprendido cuando Shizune lo agarró por el cuello y ella estaba claramente molesta por su comportamiento. ¿Qué clase de disculpa es esa? No hay sentimiento detrás de eso. Dijo Shizune acusadoramente, y Kotetsu estaba sudando mucho porque Anko le había puesto un kunai en la entrepierna. No te preocupes, seré gentil, dijo Anko con sadismo. ¿Puedo ir, Anko-sama? Tengo trabajo que hacer, dijo Kotetsu nervioso mientras la chica loca lo envolvía en un feroz abrazo que lo excitaba aún más. Maldita sea, ella también tiene unas buenas tetas. Estoy en el cielo. Pensó Kotetsu perversamente mientras podía sentir los apretados senos de Anko presionados contra su espalda. Bam. Él también fue enviado a navegar. Cuando Shizune lo golpeó directamente en la cara, sus mejillas se sonrojaron de ira y celos al verlo cerca que estaba Anko de Kotetsu. Naruto estaba bastante asombrado al ver esto, las mujeres eran realmente extrañas. Anko, no te acerques tanto a él, dijo Shizune con celos, pero Anko simplemente se rió al ver las payasadas de su amiga. Solo estaba haciéndole ver su error, ¿no era así, Kotetsu-kun? Preguntó Anko con picardía, sí, quiero decir que no, ¿sí? Dijo Kotetsu nerviosamente, pero Shizune solo resopló y comenzó a alejarse. No me importa, dijo Shizune rotundamente y rápidamente desapareció del área. Shizune. Dijo Kotetsu preocupado y corrió tras ella, ahora es mi oportunidad de escapar. Pensó Naruto victorioso y en silencio comenzó a huir. Sin embargo, se sorprendió bastante cuando Mikasa lo agarró de la oreja y sin decir una palabra comenzó a arrastrarlo, a pesar de sus súplicas de dejarlo solo. Armin observó divertido como cada uno de sus amigos pervertidos recibía su castigo. Kotetsu había corrido detrás de Shizune para animarla de alguna manera, y Zumo acababa de salvar su trasero de las damas hasta que Anko lo atrapó y ahora lo estaba llevando a Dios sabe dónde. Ni siquiera quiero saber, qué le hará a ella, pensó Armin nervioso, Anko era un poco sádica. De acuerdo, muchísimo más sádico. Sin embargo, una sonrisa triste apareció en su rostro cuando vio a un Naruto que luchaba siendo arrastrado por Mikasa, estaba feliz de que sus mejores amigos se acercaran cada día que pasaba. Pero, en algún lugar en el fondo de su corazón, se sentía solo. Simplemente no sabía cuál era este sentimiento cada vez que veía a Naruto y Mikasa juntos, o a algunos otros cadetes acercándose más que uno al otro. ¿Sería alguna vez capaz de sentir tal cosa? ¿Alguna vez estaría cerca de una chica? ¿A quién engaño? Nunca tendría novia, pensó Armin con cansancio, estaba a punto de irse cuando alguien lo agarró por la espalda. Sus manos alcanzaron rápidamente su cuna y, ¿cómo podría alguien ponerse detrás de él tan fácilmente? Sin embargo, sus preocupaciones fueron descartadas cuando escuchó la voz de Ranjiku. ¿Estás espiando aquí, Armin? Preguntó Ranjiku perversamente, observaba divertida como su amiga intentaba decir algo pero fallaba miserablemente. N. No, yo solo estaba, dijo Armin nervioso, pero se detuvo cuando ella puso su dedo suavemente sobre sus labios para detener su balbuceo. Estaba bromeando, además, no me importa que mires aquí, dijo Ranjiku con picardía y pasó su dedo seductoramente sobre su pecho. Estaba tratando con todas sus fuerzas de controlar su risa ya que Armin era prácticamente más rojo que un tomate, pero eso era lo que le gustaba de él. Era un tipo sencillo, sin antecedentes ni poderes especiales, pero tenía una fuerte voluntad de luchar por sus amigos, y eso era lo que la atraía de él. Ranjiku, dijo Armin con una sonrisa amable, sabía que ella tenía la costumbre de molestar mucho a la gente. El joven se dio la vuelta y miró a Ranjiku y la observó con calma. Después de Naruto y Mikasa, si había alguien por quien más se preocupaba, ese era Ranjiku. Ella era su mejor amiga, una persona con la que podía ser él mismo. Le encantaba estar con Naruto y Mikasa, pero a veces realmente lo dejaban en las sombras, pero sabía que sus amigos nunca lo hacían intencionalmente. Pero con ella podía hacer todo tipo de locuras, ella era exactamente lo opuesto a él, y en el fondo de su corazón sabía que sentía algo por ella. Armin, no tienes que tener miedo. Yo creo en ti los ojos de Armin se abrieron al darse cuenta de que las palabras de Naruto de la noche anterior lo golpearon, quizás lo que estaba a punto de hacer era correcto. Ranjiku estaba mirando casualmente a su alrededor cuando sintió que él tomaba su mano suavemente, y lo miró con curiosidad. Ranjiku, podrías, podrías, tú, dijo Armin vacilante, y la divertida chica pudo ver claramente que él realmente estaba tratando de decir algo y le devolvió una sonrisa de bienvenida. ¿Qué es? Preguntó Ranjiku suavemente, y ella se rió un poco cuando él cerró los ojos rápidamente y habló en voz alta. ¿Te gustaría tener una cita conmigo? Los ojos de Ranjiku se abrieron en estado de shock cuando escuchó su pedido y un ligero sonrojo apareció en sus mejillas. Miró a Armin por un momento con asombro, desde cuando se volvió tan atrevido. Pero eso no significaba que a ella no le gustara la propuesta, y lo vio abrir lentamente uno de sus ojos para ver su reacción, y por la expresión de su rostro parecía que había necesitado todo su coraje para decirle esto a su. Y ahora no podía controlarlo, y su melodiosa risa resonaba en la zona. El pobre muchacho puso una mirada descorazonada en su rostro cuando la escuchó reír, pero no la culpó por ello. ¿En qué estaba pensando? Incluso si a ella le gusta un poco Naruto, tuve la audacia de invitarla a salir. Estúpido maldijo Armin enojado. Sin embargo, se sorprendió bastante cuando ella se acercó lentamente y le besó la mejilla con cariño. Armin nunca en toda su vida había visto una sonrisa tan hermosa en su rostro, una que estaba viendo en este momento. Me gustaría tener una cita contigo, dijo felizmente Ranjiku, y lo que sucedió a continuación quedará grabado en su memoria para siempre. Pobre Armin se desmayó. Naruto se sentó de mal humor a la sombra de un pequeño árbol, estaba aburrido. No, estaba jodidamente frustrado. Frente a él estaba Mikasa, quien le había estado dando un sermón sobre los buenos modales desde los últimos 20 minutos. Estúpido Kotexu, te atraparé por este tema. Pensó Naruto asesinamente, y sus ojos ardían de pasión mientras pensaba en formas de torturar a su amigo pervertido. ¿Estás siquiera escuchándome? Preguntó Mikasa peligrosamente, y él asintió instantáneamente mientras un pequeño chibi Naruto repetía la palabra azotado en su mente una y otra vez. Ay, entiendo, podemos detener esto por favor, estoy cansado. Dijo Naruto rotundamente, y escuchó un suspiro cansado escapar de sus labios. Lentamente se adelantó y se sentó a su lado en la sombra con su largo cabello azabache flotando libremente en el aire, Naruto tuvo que admitir que se estaba volviendo más hermosa y más sexy con cada día que pasaba. Su cabello había comenzado a llegar más allá de sus hombros con dos flequillos cayendo sobre su rostro, mientras que sus ojos seguían tan hermosos como siempre. Ahora medía 5 pies y 3 pulgadas de alto y tenía un cuerpo bien tonificado y probablemente un par de senos de copa B en desarrollo. No debo pensar en esas cosas, pensó Naruto con firmeza, solo pensar en verla en traje de baño lo emocionaba un poco más. ¿Hay algo en mi cara? Preguntó Mikasa con curiosidad cuando lo atrapó mirándola continuamente por unos momentos, Naruto de repente se sintió realmente acorralado ahora, que se suponía que debía decir. Ahora que lo pensaba, nunca se había sentido tan atraído por ella de esa manera. ¿Sabía que apestaba en el romance, era ese el término correcto? ¿No? Realmente deseaba que su padre le hubiera dado algún consejo sobre este asunto. Pero parecía que la vida nunca era justa con nadie. A la mierda, te ves muy bien Mikasa, elogió Naruto felizmente, y le dio un pulgar hacia arriba con una amplia sonrisa en su rostro. Un leve sonrojo apareció en el rostro de Mikasa cuando escuchó esas palabras. Esta era la primera vez que alguien le decía algo así, y sabía que Naruto no le mentiría ni la alabaría falsamente. Gracias, dijo Mikasa agradecida, y ambos se sentaron allí pacientemente mientras disfrutaban del ambiente tranquilo. Se siente tan pacífico en este momento, realmente deseo que esta guerra termine pronto, dijo Naruto casualmente mientras miraba a un par de pájaros sentados en la copa del árbol. Uno de ellos era un niño recién nacido que estaba siendo alimentado con algo por el pájaro adulto, y probablemente era la madre quien estaba alimentando a su descendencia. Mikasa notó la soledad que era evidente en sus ojos y una mirada a los pájaros le hizo entender lo que estaba sintiendo. ¿Los extrañas, no? Me preguntó Mikasa amablemente, y suavemente tomó su mano para consolarlo. Un suspiro cansado escapó de sus labios mientras sus manos pasaban suavemente por su hermoso cabello rubio, y Mikasa supo que detrás de la identidad de comandante y soldado de Black League había un niño. Un niño que extrañaba mucho a su familia. Ella no lo culpó por eso, habían pasado años desde que ninguno de ellos había puesto un pie en Konoha, y si su batalla pasada era una indicación, sus posibilidades de volver a casa con vida eran muy pocas. Ni siquiera recuerdo cómo se ven, la última vez que vi a mi hermano era un chibi y tenía grasa de bebé en toda la cara, ahora no sé cómo se ve. Ni siquiera sé si me recuerda, dijo Naruto con calma mientras jugaba suavemente con sus dedos. Ellos también deben estar extrañándote, ¿cómo era tu familia? Entiendo si no lo haces, dijo Mikasa honestamente, pero se sintió aliviada cuando él solo le dio una pequeña sonrisa indicando que estaba bien si preguntaba eso. Ella nunca se perdió la sonrisa que apareció en su rostro cuando parecía estar pensando en su pasado con su familia, y de alguna manera en lugar de hacerla sentir triste, la hizo feliz. Contrariamente a los rumores, éramos una familia sencilla. La madre era el pilar que nos unía a todos, nos hacía una buena comida, Enseñaba a sus hijos modales y valores de la vida, jugaba con nosotros. Papá no estaba mucho por aquí, pero probó su lo mejor es ser un buen padre, era torpe y, a veces, incluso perezoso, dijo Naruto con una pequeña risa al recordar cómo Minato solía odiar limpiar la casa los domingos, y su madre le daba una lección al respecto. Mikasa escuchó atentamente esta información, Durante estos años Naruto nunca habló de su familia y tampoco lo presionó mucho. Pero ahora era la oportunidad de saber más sobre él y su pasado. ¿Son buenas personas, y tu hermano? Preguntó Mikasa con curiosidad, y se sorprendió un poco cuando él comenzó a reír a carcajadas. Era la persona más molesta que he conocido, esa pequeña mierda era un dolor en el trasero dijo Naruto con honestidad, sin embargo, recibió un ligero golpe en la cabeza. Lenguaje Naruto, dijo Mikasa rotundamente, y por un momento Naruto vio un reflejo de su madre en Mikasa, mientras recordaba cómo Mikoto solía regañarlo cuando maldecía. Gomen, Itachi puede haber sido un mocoso molesto, pero es mi hermano. Imitaba todo lo que hacía, si le decía que saltara, me preguntaba qué tan alto. Era un gran bromista y la mayoría de los veces solía ser el receptor de sus travesuras, pero también me encantaba. Lo extraño, Mikasa, extraño a mi hermano, extraño a mis padres dijo Naruto con tristeza, y se acercó un poco más para que pudiera mirarlo directamente a los ojos. Estoy seguro de que los conocerás pronto, mientras tanto, deberías escribir una carta a casa. Tu familia también debe estar extrañándote, sugirió Mikasa cariñosamente mientras acariciaba un pequeño mechón de su cabello que se caía. En sus ojos tal vez tengas razón, durante el entrenamiento se nos prohibió cualquier contacto con el mundo exterior, pero ahora, dijo Naruto pensativo, la idea era muy buena, y tal vez podría hablar con su madre. Los cálidos rayos del sol cayeron repentinamente sobre sus rostros, lo que provocó que Mikasa cerrara los ojos abruptamente, pero después de un segundo, la luz ardiente fue reemplazada por una sensación cálida. Lentamente abrió los ojos y vio que Naruto estaba usando su mano para evitar que los rayos del sol cayeran sobre su rostro mientras le devolvía una vibrante sonrisa, y esto realmente calentó su corazón. Estaré a tu lado para siempre, como tu amigo, como tu familia dijo Naruto honestamente y una pequeña lágrima escapó de sus ojos. ¿Podías sentir la soledad en mi corazón? Te diste cuenta de que extrañaba a mi familia, y no me empujaste a hablar de ellos. Naruto, tú pensó mi casa felizmente. Todavía no estaba lista para hablar sobre su familia y su vida pasada, y él lo entendía. A pesar de sus afirmaciones de que era un idiota, la entendía perfectamente. No necesitó palabras ni exhibiciones para darse cuenta de lo que ella estaba sintiendo o de lo que quería. Él solo era, solo, un murmurón a Naruto mientras caía al suelo con Mikasa, dándole un abrazo aplastante mientras se acostaba encima de él. Gracias, gracias, dijo Mikasa con voz llorosa mientras las lágrimas caían libremente de sus ojos. Solo estar cerca de él, hablar con él, verlo sonreír, le alegraba el día, y solo quería que esto continuara para siempre. Por su parte, Naruto le devolvió el abrazo y le acarició suavemente la espalda para darle consuelo. Ella realmente significaba mucho para él y ahora ni siquiera podía imaginar vivir un momento sin ella. No estaba seguro de sus sentimientos por ella, pero una cosa era segura, ella realmente se había vuelto tan importante para él como su hermano. Y él no dejaría que nada le pasara. Se inclinó un poco hacia atrás y suavemente secó sus lágrimas, cuando una amplia sonrisa apareció en su rostro, incluso ella parecía realmente amar estar cerca de él. No necesitas agradecerme por nada, siempre hago algunas cosas pequeñas e insignificantes por ti, algo que cualquier amigo haría dijo Naruto casualmente, sin embargo, ella lo miró con firmeza. Idiota, no son las cosas grandes que haces, sino las cosas pequeñas como esta es lo que amo de ti. Contigo puedo ser realmente yo mismo y puedo ser honesto contigo sin el temor de ser rechazado o castigado. Porque hagas esas cosas puede que no sea gran cosa, pero para mí significan todo explicó Mikasa en un tono tranquilo, haciendo que Naruto entendiera la importancia de sus acciones en su vida. Ay, ¿para qué son los amigos, idiota? Dijo Naruto alegremente, y esta vez incluso ella le devolvió una amplia sonrisa. Mikasa presionó suavemente su frente contra la de él y miró directamente a sus ojos negros oscuros. Para siempre y obtuvo su respuesta al instante. Para siempre en una habitación oscura de Iwagakure estaba sentado un hombre bajo, su rostro arrugado junto con las cicatrices en su cuerpo mostraban que había pasado por muchas batallas, mientras que el uniforme de Kage y la diadema de Iwagakure en su cuerpo mostraban que era el Tsuchikage. Onoki miró asesinamente el informe frente a él. Toda su primera división fue aniquilada por 120 soldados enemigos. Las tornas habían cambiado y tuvo que retirar toda su dosa división de Taki para defender Iwa de la invasión que el enemigo lanzaría pronto. Le quedaban aproximadamente 10,000 Shinobi si contaba su tercera división que había estado actuando previamente como apoyo. La marea de la guerra había cambiado repentinamente y la alianza celestial había comenzado a perder en muchos frentes. Minato y Hirai ya habían comenzado a infiltrarse en las fronteras de Kumo con sus hombres, mientras Kakashi Atake retenía a Kiri en una guerra de guerrillas. Onoki sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la división de Hiruzen y Kagami Uchiha se uniera y con Blackleague invadiera Niwa. Era hora de que usara las armas que le compró a Katsuki y usara sus servicios para aplastar a Blackleague. Eran una amenaza real para su nación, ya que nunca en toda su vida había visto tal fuerza. Maldito seas Minato Namikaze, maldito sea tu Blackleague. Maldijo a Onoki con furia y rompió la mesa frente a él en pedazos. Continuar. Dijo el Tsuchikage en voz alta, instantáneamente, un Ambu apareció frente a él y rápidamente se inclinó para mostrar su respeto. Dragón, dirígete al punto 4758 con tu unidad Ambu. Toma 500 de nuestras fuerzas regulares también, quiero que ese lugar sea defendido a toda costa. Ordenó Onoki con severidad, ay, como desees, ¿alguna otra orden? Preguntó Dragón estoicamente, mientras esperaba alguna instrucción de su líder. Una sonrisa malvada apareció en el rostro de Kage mientras miraba la foto de un comandante de Blackleague enmascarado de Phoenix. Este chico le había causado mucho daño, y haría que este chico pagara con sangre. Solo haz tu trabajo, personalmente me aseguraré de que el comandante Phoenix vea pronto al Shinigami junto con toda su compañía. En los oscuros pasillos de la base de Akatsuki se podía escuchar claramente el sonido de una violenta tos. Un hombre que vestía una capa negra oscura con remolinos rojos estaba mirando directamente en el espejo frente a él. Su Sharingan solitario miró su reflejo en el espejo, y su rostro mostró lo mucho que había cambiado. Se limpió la sangre que salía de su boca y movió un poco el cuello para relajar un poco los músculos. Tales cosas triviales no eran nada para él, se le había encomendado la tarea de salvar este mundo. Para crear un mundo de ganadores, un mundo de ensueño donde cada deseo se cumpla. Un mundo donde él podría estar junto a ella. Miró la máscara naranja tirada en el lavabo, era su identidad. No era nadie ni quería ser nadie, lo único que deseaba era que se acabara este patético mundo. Era Madara Uchiha, el salvador de este mundo. La persona responsable de iniciar la cuarta gran guerra ninja, los innumerables shinobi y las vidas civiles perdidas en esta guerra se debían a él, pero no le importaba un comino. No debería usar tanto el kamui, pensó Madara con cuidado, mientras volvía a colocarse la máscara naranja en la cara. Solo había un agujero en la máscara desde el cual gobernaría el mundo con la ayuda de su Sharingan, y no estaba solo en esta cruzada por la paz. Tenía 10 peones listos para luchar por él, sin mencionar al propio Kyuubi. El biju más fuerte del mundo estaba a su alcance, esperando ser desatado a sus órdenes. ¿Qué tienes? Preguntó Madara con severidad, mientras una entidad parecida a una planta emergía detrás de él. La mitad de su cuerpo era negro, mientras que la otra era blanca, y miraban a Madara con curiosidad. Siempre eliges a las mejores personas para nuestra causa, el chico que mencionaste ha despertado sus poderes y se vuelve más fuerte cada día que pasa, dijo Black Zetsu bruscamente, y estaba seguro de que escuchó una pequeña risa escapar de los labios de Madara. Pero su odio aún no es fuerte, dijo Nite Zetsu débilmente, mientras Black Zetsu le lanzaba una mirada. Madara se dio la vuelta y miró a sus camaradas con su mangetio Sharingan, y las criaturas parecidas a plantas pudieron ver la convicción del hombre por su sueño. Lo subestimas demasiado, en el momento en que vi sus ojos en ese bosque, estaba seguro de que él era el indicado, los ojos ardían con odio que sólo había visto en una persona antes. Verá la realidad de este mundo sin valor. Dijo Madara sombríamente un joven caminaba por los oscuros pasillos de la base de Black League, sus pasos firmes se podían escuchar en todo el pasillo, mientras su cabello rubio se balanceaba libremente en el aire, su rostro estaba oculto detrás de una máscara de Fénix, y actualmente vestía a su equipo de Shinobi. Con un pequeño tanto en la espalda. Dobló la esquina y vio una pequeña habitación frente a él, y un suspiro cansado escapó de sus labios. Es hora de volver a la acción, pensó Naruto con cansancio. Las últimas dos semanas habían sido un paraíso para él, pudo relajarse con sus amigos. Se divirtieron mucho juntos, espiando en las casas de baños, festejando, todo tipo de cosas que podrían haber disfrutado si no hubieran estado en guerra. Sin embargo, todo lo bueno tiene un final, y era hora de que regresaran a la realidad. Un mundo oscuro donde solo prevalecerá la desesperación y el odio. Una pequeña sonrisa apareció detrás de su máscara, cuando alguien agarró suavemente su mano derecha, mientras otra persona pisaba su lado izquierdo. Vamos dijo Mikasa cálidamente, y Armin le dio un asentimiento alentador. Mientras tenga a estos dos conmigo, puedo soportar cualquier cosa, pase lo que pase pensó Naruto con orgullo, mientras tomaba la mano de Mikasa suavemente. Miró a Armin y se alegró de ver que su amigo se veía mucho más seguro hoy, tenía que estar como después de su primera batalla en Shang-Chi, ninguno de ellos era novato, o tal vez tenía algo que ver con su relación en desarrollo con Ranjiku. Escuché que te divertiste bastante, con cierta rubia, bromeó Naruto juguetonamente, mientras un ligero sonrojo aparecía en las mejillas de su amigo. Armin vio las caras divertidas de Mikasa y Naruto, y rápidamente se puso la máscara de Wasei Lambun mientras reía nerviosamente. Un, no es nada de eso. Solo somos amigos, te estás haciendo una idea equivocada, dijo Armin rápidamente, mientras hacía todo lo posible por ocultar la verdad. Sin embargo, se sorprendió bastante cuando Mikasa se adelantó y lo abrazó con fuerza, desde cuando empezó a mostrar tantas emociones. Estoy muy feliz por ti, Armin. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Armin, cuando vio lo importante que era para Mikasa, incluso después de que ella se acercara más a Naruto, ella todavía estaba allí para él y calentó su corazón. Vaya, vaya, eres tan astuto, Mikasa. ¿Estás tratando de robarme a mi inocente novio? Preguntó una nueva voz juguetona, el trío miró hacia atrás y vio a Ranjiku, Shizune, Izumo y Kotetsu. Todos ellos estaban en sus uniformes y estaban listos para la misión. Ranjiku se adelantó y puso su dedo directamente en el pecho de Armin y lo miró claramente a los ojos, todos se rieron un poco al ver que el pobre chico se ponía nervioso por esta situación incómoda. Armin Kun, ¿estamos tratando de conocer a tu amada Mikasa-chan? Preguntó Ranjiku peligrosamente, sin embargo, tuvo que usar toda su fuerza para evitar reírse ya que en este momento Armin estaba agitando sus manos hacia ella de una manera cómica. No, no, te estás haciendo una idea equivocada. Dijo Armin suplicante, sin embargo, su supuesto amigo solo resopló y miró hacia adelante. No me importa, dijo Ranjiku estoicamente, y rápidamente comenzó a alejarse para evitar que Armin viera la sonrisa divertida que apareció en su rostro. Ranjiku. Dijo Armin en voz alta, y corrió tras ella. El resto del grupo observó divertido como Armin alcanzó a Ranjiku e hizo todo lo posible por darle una explicación, sin embargo, todo se arregló cuando ella inclinó ligeramente su máscara de Andu y le dio un suave beso en la mejilla. Parece que finalmente ha encontrado la luz de su vida, dijo Naruto felizmente, su corazón se calentó al ver a Armin tan feliz y francamente su amigo se lo merecía. Después de estar solo y acosado toda su vida, Armin finalmente había encontrado a alguien con quien compartir todo y la persona que lo entendía más que nadie en el mundo. Mikasa miró a Naruto vacilante, era tan amable, gentil y se preocupaba mucho por ella. No negaría que él también era guapo, y era muy importante para ella. Sin embargo, esas palabras que dijo en Shanks y todavía la preocupaban. No soy nadie, no quiero ser nadie, lo único que quiero es tu sangre, lo único que existe en este mundo es el odio. La joven Black League no sabía claramente qué pensar sobre Naruto, en un momento él era la persona más amable y cariñosa y al siguiente podía ser incluso más oscuro que el mismo diablo. Él no era así cuando estaban en Konoha, por lo que había visto y escuchado sobre él, era una de las personas más nobles y gentiles de la aldea. Demonios, todavía lo era, pero día a día podía ver cómo aumentaba su ira y su odio. Era como si estuviera cambiando, y eso la preocupaba mucho. Vamos dijo Naruto secamente y comenzó a caminar hacia adelante. Mikasa miró fijamente su forma en retirada, no sabía qué les deparaba el futuro, pero no lo dejaría, sin importar lo que sucediera. Esta fue su promesa. Baku actualmente miraba a los jóvenes soldados a su alrededor y una mirada de orgullo apareció en sus ojos ya que no podía sentir miedo o vacilación de ninguno de ellos. Actualmente había 12 soldados a su alrededor y no eran otros que Naruto, Mikasa, Armin, Ranjiku, Izumo, Kotetsu, Shizune, Anko, Aoba, Genma, Ana e Iwasi. Estos eran uno de los mejores soldados de toda la Unara compañía y esta noche habían sido convocados aquí por una razón específica. Hace unos días, ustedes, los soldados, crearon historia al derrotar a toda la división de Iwa por su cuenta, y estoy orgulloso de todos ustedes, dijo Baku con seriedad. Cumplimos con nuestro deber de comandante, por la aldea y nuestra nación, dijo Naruto con firmeza en nombre de todos en la sala, y Baku asintió con la cabeza. Sí, debido a sus acciones, Iwa sufrió pérdidas catastróficas y tuvo que retirar inmediatamente su 2a división de Taki para formar una formación defensiva para detener nuestra invasión. Su 3a división ya no actúa como apoyo y se ha desplegado por completo en el frente. El Tsuchikage realmente desconfía de nosotros ahora, explicó Baku con seriedad. Es probable que ese viejo murciélago ya se haya mojado los pantalones, si es que usa pantalones, dijo Kotetsu con humor. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, vio que todos lo miraban con cansancio, mientras que Baku lo miraba con severidad, parecía que no era tan indulgente como Han. Mi error, dijo Kotetsu tímidamente mientras un ligero rubor se le abría en la cara, pero afortunadamente tenía puesta la máscara. Idiota pensó Shizune con cansancio, Kotetsu a Gane, después de esta misión, tendrás que ir al baño toda la semana. Dijo Baku enojado, y vio la expresión aterrorizada en los ojos del niño, No. Dijo Kotetsu en estado de shock, 2 semanas. Lo lamento. 3 semanas bien, maldito viejo. Adelante. Dijo Kotetsu desafiante, y Naruto golpeó su frente cuando vio a su amigo y al comandante supremo mirándose asesinamente. Tiene cojones pensaron todos en la sala en estado de shock, antes de que Kotetsu pudiera pronunciar otra palabra y meterse en más problemas, Shizune e Izumo rápidamente le taparon la boca con las manos y le lanzaron una mirada asesina. Al momento siguiente, Naruto dio un paso adelante y se inclinó frente a Baku para salvar a su amigo. Asumo toda la responsabilidad por él, perdónalo por su insubordinación. Puede que no tenga mucho control sobre su lengua, pero es un buen soldado, y como su comandante me aseguraré de que algo así nunca suceda. Dijo Naruto disculpándose, Baku también notó la mirada atractiva en los ojos de los otros cadetes, y un suspiro cansado escapó de sus labios, todavía eran adolescentes, y no debería presionarlos tanto. Después de lo que les iba a hacer pasar, pero tenía que hacerlo por el bien del país. Muy bien, Namikaze, la próxima vez te detendrían si actúa así. Eres Black League, no necesito idiotas parlanchines aquí, dijo Baku con dureza, y Kotetsu no pudo verlo. ¿Por qué Naruto estaba siendo humillado así? Acababa de decir lo que tenía en mente, no dejaría que alguien insultara a su amigo de esa manera. El comandante Fox no nos trataría así. Nos vio como sus camaradas y se preocupó por nosotros, solo nos considera espeones. Dijo Kotetsu enojado y señaló con el dedo directamente a Baku. Zorro está muerto. Todos se estremecieron un poco al escuchar la voz asesina de Baku, y el comandante golpeó su mano contra la mesa debajo de él, causando que aparecieran grietas en ella. Escúchenme, me importa un carajo cualquiera de ustedes. Aquí no hay lugar para bromas, comentarios estúpidos, si no les gusta, lárguense de aquí. Solo aquellos que estén dispuestos a participar y luchar como un shinobi son bienvenidos aquí, dijo Baku rotundamente, y pudo ver que muchos de los caletes desviaban la mirada de él, pero estaba claro que esas palabras habían herido su orgullo. ¿Y esto era lo que él quería, cuál es la misión? Preguntó mi casa rápidamente, estaba realmente preocupada ya que las cosas iban cuesta abajo con cada momento que pasaba. Baku vio a la chica mirándolo expectante, y se dio cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos, tenía que detener esta locura. Está bien, escuchen, todos ustedes han sido seleccionados para una misión especial. Es una misión de rango a que bordea el rango S, así que escúchenme con atención, dijo Baku con seriedad. Armin se inquietó un poco al pensar en la posibilidad de una misión de rango S. Las cosas se estaban poniendo realmente serias. Mirando a Ranjiku, al menos sabía una cosa que tenía para protegerla. ¿Objetivo? Preguntó Genma con curiosidad, tenía el presentimiento de que esto era algo grande. Doce de ustedes se infiltrarán en el punto 4758, en otras palabras, el castillo de Shuri. Es un antiguo castillo que el ejército de Iwa usó en el pasado, quiero que todos lo capturen, dijo Baku estoicamente. ¿Cuál es la importancia de este castillo? No vale la pena invadirlo, dijo Ana con dureza, pero Baku señaló con el dedo varias líneas pequeñas debajo del castillo, y la imagen comenzó a tener sentido para Armin. Tiene túneles debajo, que el ejército ha estado usando en secreto, para mover sus tropas por todo el país. Incluso nuestros escuadrones de reconocimiento no obtuvieron mucha información, dijo Armin bruscamente, y Baku vio la información de Minato sobre la inteligencia del chico no era falsa. ¿Cuál es el nivel de seguridad? No creo, dejarán un lugar así sin vigilancia. Incluso si el castillo ha sido sellado, algo no está bien aquí, dijo Naruto con sospecha. Al igual que tu padre, tienes la capacidad de ver debajo de lo de abajo, pensó Baku sombríamente, si, el enemigo ha estado operando en secreto con sus fuerzas desde este castillo. Puede haber 100 tropas de élite allí, ya que Iwa está actualmente ocupado, asegurando posiciones más importantes para detener nuestra invasión. Tu trabajo es entrar allí, derribar silenciosamente a cualquier enemigo. Tendrás dos horas para completar la misión. ¿Alguna pregunta? Preguntó Baku rápidamente, y vio que Aoba levantaba la mano, y le hacía un gesto para que hablara. Comandante, doce de nosotros serán suficientes para capturar un castillo tan enorme? Preguntó Aoba vacilante, Yamashiro Aoba, se le ha ordenado llevar a cabo esta misión. El comando Blackleague y yo hemos analizado todas las posibilidades y hemos tomado esta decisión, solo asegúrese de no decepcionarnos, dijo Baku con dureza, y él vio al joven retroceder para salvarse de la ira del comandante. Naruto miró a Armin rápidamente, y su amigo simplemente le indicó que algo no estaba bien, si este castillo era tan importante para Iwa, ¿por qué solo 100 shinobi lo custodiaban? Iwa había visto lo peligroso que era Blackleague, miró a Baku por un segundo, el hombre tenía una mirada estoica en sus ojos, y Naruto simplemente no sabía qué hacer con la situación. Naruto, liderarás esta misión como capitán, mientras que yo comandaré al resto de la 1 compañía, y me prepararé para nuestra invasión en otro lugar. ¿Está todo claro para ti? Preguntó Baku rotundamente, no estaba permitido interrogar a un oficial superior en Blackleague. Estos jóvenes soldados no tenían derecho a preguntar sobre la decisión del alto mando, incluso si eso significaba que estaban siendo enviados a una misión suicida. Haremos el trabajo, dijo Naruto con seriedad, y todos dieron un último saludo a Baku y desaparecieron de la habitación. Sin embargo, ninguno de ellos vio a Baku plantando cuatro banderas alrededor del castillo de Shuri, Naruto estaba cargando su lanzador de kunais cuando sintió que alguien esperaba detrás de él. Se dio la vuelta y no se sorprendió cuando no era otro que Armin. Y sabía por qué su segundo al mando estaba aquí. Sé que hay algo sospechoso, pero no tenemos otra opción, las órdenes son las órdenes. Dijo Naruto estoicamente, y vio una mirada desesperada en sus ojos. Entiendo, pero, dijo Armin con voz frustrada, pero se detuvo cuando Naruto puso una mano firme en su hombro. No dejaré que nada le pase a Ranjiku o a ti, esta es una promesa, dijo Naruto con una pequeña sonrisa, y vio que esta declaración hizo que Armin se sintiera seguro. Gracias, mientras estés con nosotros, no hay necesidad de preocuparse. Creo en ti, dijo Armin felizmente y Naruto asintió agradecido. El joven Namikaze miró a su alrededor y vio que sus compañeros estaban tomando sus armas, y mirar sus rostros le hizo darse cuenta de que sus vidas dependerían de las decisiones que tomara durante la misión. Cada persona presente en la armería era su amigo cercano, incluso Genma era un amigo, y por primera vez sintió una pesada carga sobre sus hombros. En Shang-Chi, sus instintos se activaron y hizo el trabajo, pero ahora eran un equipo de solo 12 miembros que se dirigían detrás de las líneas enemigas con poca o ninguna información. No te sobrecargues, envejecerás rápido, dijo Mikasa a la ligera, la chica se acercó suavemente a él y le puso la mano en la cara. Soy el capitán, mi trabajo es protegerlos a todos. Masacraré a cualquiera que intente hacerles daño a alguno de ustedes, dijo Naruto con tono asesino, y ella sintió un poco de su ki. Mikasa se mordió el labio, por eso estaba preocupada por él. Él estaba cambiando, y ella no sabía lo que estaba pasando. Al final, decidió hacerle la pregunta directamente. Naruto, ¿recuerdas lo que le dijiste en Shang-Chi al comandante de Iwa? Preguntó Mikasa vacilante, y ella vio que él trataba de recordar el recuerdo. Se puso la mano en la frente, ¿por qué no podía recordar ese recuerdo? ¿No acabo de matar al comandante de Iwa? Creo que nunca tuve una conversación con él, dijo Naruto honestamente, y por un segundo notó la sorpresa en sus ojos. Mikasa, no, no es nada. Prepárate rápido, dijo Mikasa apresuradamente, y rápidamente se fue dejando atrás a un Naruto confundido. Naruto observó cuidadosamente el cielo a su alrededor, se habían infiltrado profundamente detrás de las líneas enemigas, y en unos momentos llegarían al castillo de Shuri. Simplemente no podía evitar este sentimiento, era como si se dirigiera a una trampa. Naruto, lo siento por ponerte en problemas, dijo Kotetsu disculpándose. El joven Namikaze miró hacia atrás y vio la mirada angustiada en los ojos de su amigo. Ambos viajaban actualmente en el mismo pájaro, y en todo el camino Kotetsu ni siquiera había pronunciado una palabra, y esto preocupó mucho a Naruto. Se volvió hacia su amigo y lo miró directamente a los ojos y le puso una mano en el hombro. Kotetsu, eres un shinobi fuerte, pero a veces no logras entender la situación. La forma en que te comportaste con Baku estuvo mal, a pesar de que él es el comandante supremo, sigue siendo humano. Su hijo se está pudriendo en el vientre del Shinigami, trata de entender su dolor, tiene buenas intenciones, dijo Naruto con calma. Pero, dijo Kotetsu en protesta, pero Naruto le dio una mirada firme. No desperdicies tu talento en argumentos inútiles, cambia este mundo y protege a tus camaradas con tu poder, dijo Naruto con dureza. Kotetsu desvió la mirada de Naruto, no sabía por qué sus amigos seguían a su lado. Tenía muy poco control sobre su boca y, a menudo, los metió en problemas, pero ni siquiera una vez que lo hicieron lo abandonaron. Todavía recordaba el día que pintó la ropa interior de Anne de color rosa y dibujó conejitos en ella. Si lo hubieran atrapado, habría terminado detenido durante semanas y el comandante trató de sacarles la verdad a sus amigos, pero ninguno de ellos lo vendió. Naruto y Armin incluso llegaron a decir, que todos ellos estaban juntos en esto y recibieron castigo junto a él. Algunas lágrimas se deslizaron de los ojos del joven, siempre fue alguien a quien proteger, incluso cuando no quería causar problemas, terminó con uno. Rompiste la regla, Naruto, no debiste haberlo salvado allí atrás. El comandante podría habernos puesto en serios problemas, dijo Anko en voz alta desde su pájaro. Pero solo dijo su honesta opinión, no había necesidad de una acción tan dura, argumentó Shizune con vehemencia, ¿por qué estaban acorralando a su amiga? Mikasa observó en silencio como Genma, Aoba, e incluso Ana reprendieron a Naruto por proteger a Kotetsu, pero no pronunció una sola palabra. Es cierto que rompí la regla de nuestra fuerza al proteger a Kotetsu, pero si no puedes entender los sentimientos en el corazón de tu amigo, entonces todos ustedes son peores que basura. Significa salvar a mis amigos, independientemente de lo que los demás piensen de mis acciones, dijo Naruto con pasión y miró a todos directamente a los ojos. Naruto, tú, dijo un sorprendido Kotetsu, las palabras no podían describir lo feliz que estaba de tener un amigo así. Hablaremos de esto más tarde, nos estamos acercando al objetivo, prepárense, dijo Izumo rápidamente, rápidamente, estaba al frente y le indicó al resto de sus compañeros que se prepararan. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Mikasa, al escuchar los pensamientos de Naruto, tal vez estaba pensando demasiado, no le pasaba nada a su amiga. Seguía siendo el mismo chico que había conocido en el pueblo hacía unos años. El equipo de Konoha se escondió sigilosamente en las sombras, mientras un par de ojos oscuros de Sharingan intentaban observar el objetivo frente a ellos. Armin y Ranjiku miraban con curiosidad a Naruto, quien había puesto su dedo en el suelo. Hay 70 de ellos en ese castillo, parece que la información del comandante estaba equivocada. A juzgar por sus niveles de chakra, son Hounins de élite, espera, dijo Naruto rápidamente al sentir una enorme cantidad de chakra de una persona. Imposible, ¿cómo puede una persona tener tanto chakra? Pensó Naruto con cautela, sin mencionar que el chakra estaba muy oscuro. Armin se apresuró a llegar a su lado y lo miró seriamente, ¿qué diablos estaba pasando? Naruto déjame, Kotetsu y Aoba seguir adelante y explorar el castillo. Tal vez el enemigo ha establecido sellos falsos que te impiden detectar sus números exactos. De esta manera, todo el escuadrón no estaría en peligro, Aoba también es un sensor, Kotetsu puede ayudarme a proporcionar cobertura a Aoba. Te transmitiremos la información, y si hay algún problema, retrocederemos, sugirió Armin contacto. Es demasiado arriesgado, déjame manejar esto. Exploraré la posición con mi casa, dijo Naruto con seriedad, sin embargo, Armin negó con la cabeza. Eres el comandante de toda la 1 compañía, acabamos de perder al comandante Fox, el liderazgo debe ser estable para mantener la moral de nuestros camaradas. Además, tú y mi casa son los mejores soldados de nuestra compañía, sería no sea lo mejor para nosotros enviarlos a ustedes dos adelante. No se preocupen, tengo este, dijo Armin de manera prometedora, y les dio una sonrisa tranquilizadora a Naruto y Ranjiku. Se sorprendió bastante cuando Naruto hizo un sello manual, y se formaron 9 clones de agua, y rápidamente se aferraron a cada miembro de su equipo. Proteger a estos 3 a toda costa, ¿está claro? Preguntó Naruto con autoridad y sus clones, asintieron al instante, ¿pero cómo vas a entrar? Preguntó mi casa con curiosidad, y vio una mirada victoriosa en los ojos de Armin. Él tenía un plan. Un joven Iwambu observó su entorno con cautela, estaban en alerta máxima y claramente se les dijo que no subestimaran al enemigo. Algunas partículas de polvo volaron frente a él, pero antes de que pudiera arrojarlas, sus ojos se abrieron con horror, cuando esas partículas de polvo se transformaron en ninjas enemigos, y un cuna y fue golpeado directamente en su cabeza. Uno menos, dijo Armin en voz baja mientras su equipo se escondía rápidamente en la parte superior del castillo. Se demostró que sus suposiciones eran correctas, ya que no estaban en contra de Hounin sino de Ambu Black Ops, esta misión había sido un engaño desde el principio. Ahora la única pregunta que quedaba eran los números de los Ambu. ¿Aoba, qué tienes? Preguntó Armin en silencio, todos estaban escondidos en las sombras y habían ocultado su chakra por completo. Armin, puedo sentir los sellos disruptores de chakra fuera del castillo. No es de extrañar que Naruto no pudiera sentirlos desde afuera, están hechos específicamente para confundir a los sensores sobre la fuerza de las fuerzas enemigas. Hay, 500 de ellos en este castillo, toda la clase Ambu, dijo Aoba sorprendentemente. Antes de que Armin pudiera siquiera digerir la sorpresa, todos tuvieron que saltar rápidamente cuando una lluvia de Kunai golpeó su posición y la hizo volar en pedazos. Suelta tus armas. Los soldados de Elite de Black League, se encontraron parados en un área pequeña y sus ojos se abrieron con horror cuando vieron a cientos de Ambu en la parte superior del castillo listos para matarlos. Es una jodida trampa, Bakun ostendió una trampa, dijo Kotetsu con tono asesino, con las manos apretadas con fuerza sobre el gatillo alrededor de su lanzador de Kunai. Armin miró a su alrededor en busca de una forma de escapar, pero encontró a su unidad rodeada por todos lados. La parte superior, la izquierda, la derecha estaba en Ambu en todas partes. Vio a un voluminoso shinobi de Iwa vestido con el equipo tradicional de Iwa mirándolo severamente, y por las estrellas en su pecho y la palabra comandante escrita en su uniforme, se dio cuenta de que este hombre era el líder de estos Ambu. Por orden del tzuchikaje, todos ustedes deben ser hechos prisioneros y juzgados por asesinato masivo, violación y destrucción de Iwa y sus propiedades. Ríndanse ahora o los mataremos, dijo el líder asesinamente, y Aoba dio un paso atrás. Miedo cuando vio numerosos Ambu esperando para desatar sus armas sobre ellos. ¿Quién es el líder del escuadrón? Preguntó el comandante en voz alta, y Armin lentamente dio un paso adelante. Comandante Fénix, líder de la Unara compañía, mintió a Armin con mucho tacto, antes de entrar al castillo había cambiado su máscara por la máscara de Fénix de Naruto que tenía uno de sus clones. Si Bakulos hubiera tendido una trampa, entonces su verdadero objetivo detrás de esta emboscada habría sido matar a Naruto y llevar su cuerpo de vuelta a Iwa. Naruto fue considerado como uno de los asesinos en masa más aterradores por Iwa Shinobi, y darían cualquier cosa por tener su cabeza. Armin activó lentamente un pequeño sello oculto en sus guantes, le daría a Naruto y a los demás el tiempo adecuado para escapar. Tengo que ganarles tiempo, si tiramos nuestras armas nos matarán de todos modos. Perdóname, Ranjiku pensó Armin con tristeza. Tu unidad está rodeada por todos lados, no haya donde puedas correr. Si tienes alguna preocupación por la vida de tus hombres, ordenales que suelten sus armas ahora mismo dijo rotundamente el comandante Iwa. Armin, no, nos matarán de todos modos. Dijo Kotetsu rápidamente, mientras se preparaba para disparar su lanzador kunai al enemigo. No hagan algo precipitado, ustedes niños son jóvenes, rídanse y el Tsuchikage les dará un juicio justo si nos brindan información dijo el comandante Iwa astutamente, y algunos de los clones ahorcados de Naruto se prepararon para defender a Armin y los demás. Otros. No puedo dar esa orden. Dijo Armin en voz alta, y levantó su lanzador kunai. Al segundo siguiente se desató el infierno. Naruto corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, su corazón latía con fuerza, y el sudor corría por todo su cuerpo. Tenía su tanto en la mano derecha, y sus dos Tomoe Sharingan miraban peligrosamente al castillo frente a él. Tan pronto como el pequeño sello se activó en su manga, supo que algo malo había sucedido, e instantáneamente corrió tras sus compañeros de equipo. Detrás de él estaba el resto de su escuadrón y claramente también estaban aterrorizados, pero las personas que estaban más preocupadas eran Shizune, Mikasa y Ranjiku. Sus ojos se abrieron de terror cuando vio explosiones dentro del castillo, y los sonidos del lanzamiento del kunai llegaron a sus oídos. Vio que las paredes del castillo estaban llenas de sellos para evitar que treparan, por lo que rápidamente realizó una serie de sellos manuales. Sush Gorugon, gorgona que ataca el agua, al instante siguiente, un monstruoso dragón de agua salió de su boca, y el resto del escuadrón se aterrorizó, cuando vieron que se hacía cada vez más grande, hasta que alcanzó los 50 pies de altura, más alto que la altura de los muros del castillo. Destrozarlo. Mikasa vio en estado de shock como el enorme dragón de agua, chocaba atronadoramente con los muros del castillo, y lo volaba en pedazos y continuaba destruyendo a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ranjiku y los demás también se sorprendieron, al ver el poder del dragón de agua, destruyó toda la pared en un instante. Una cosa estaba muy clara. Nunca jamás desafíes a Naruto en una batalla de estilo acuático. La pared se derrumbó en pedazos, y un par de Ambu quedaron atrapados en el maremoto del dragón, sin embargo, muchos de los Ambu saltaron en el aire, y realizaron una serie de sellos manuales. Dotondor Yudan, elemento tierra. Jutsu proyectil de dragón de barro, cinco grandes dragones de tierra se levantaron del suelo, y rápidamente corrieron hacia el escuadrón Black League que se acercaba, sin embargo, antes de que cualquiera de ellos pudiera lanzar su contraataque, su líder ya había hecho el movimiento. A en lugar de que los dragones de tierra atacaran al escuadrón de Naruto, rápidamente giraron sus ruedas y aplastaron sus cuerpos gravemente. Anko saltó hacia adelante y se sorprendió un poco, cuando los dos tomó el Sharingan de Naruto, se arremolinaron locamente y se dio cuenta de lo que había sucedido. Me dijeron que era bueno en Genjutsu, pero controlara todo un escuadrón Ambu con sus ojos, ¿cuánto te preocupas por tus amigos? Pensó la chica con asombro mientras desviaba el tanto de Ambu y lo cortaba por la mitad. Genma, Ana, Mikasa, tomen el flanco derecho, usen la formación C. Dijo Naruto en voz alta, ¡Ay! Gritaron los tres al unísono y se dirigieron hacia el flanco derecho e inmediatamente comenzaron a enfrentarse a Ambu. Izumo, Ranjiku, apoyen a Anko a la izquierda. ¡Quemen a esos bastardos! Dijo Naruto asesinamente, mientras esquivaba otra lluvia de Kuna y Shuriken. Naruto, tenemos que salvar a Armin y a los demás. Dijo Ranjiku suplicante, y su amiga solo le dio una mirada dura. Esta es una orden, los encontraré, solo asegúrate de seguir con vida hasta que regresemos. Shizune, Iwasi conmigo ahora. Dijo Naruto con urgencia y Shunshine inmediatamente dentro del castillo, seguido por sus dos camaradas. Sabía que debían estar heridos y que necesitarían atención médica, por lo que seleccionó a Iwasi y Shizune. Uno de ellos puede hacer una barrera en la que el otro puede curar a los heridos, mientras que él se defendería del resto de las fuerzas de Ambu y escaparían rápidamente. Nunca dejaría atrás a un camarada. Justo cuando completó su Shunshin, vio una lluvia de Kuna y apuntados hacia él y trató de esquivarla, pero su cuerpo no se había recuperado del movimiento hiperrápido, por lo que cuatro Kuna y lo golpearon directamente en el pecho. Ga gritó Naruto de dolor y se derrumbó sobre sus rodillas, se sentía como si alguien acabara de aplastar sus pulmones y todo su cuerpo estaba en llamas. Sus ojos se abrieron con horror cuando un pelotón entero de Iwasi saltó hacia él y balanceó sus espadas salvajemente para cortarle la cabeza. Fubuinyoushinojutsu, técnica del sello vinculante, varias etiquetas de foca volaron frente al pelotón de Ambu y sus cuerpos simplemente se congelaron por este ataque repentino, intentaron usar la fuerza para romper el sello, sin embargo, sus ojos se abrieron con horror cuando vieron 100 agujas en bomb volando hacia ellos. Shikomisindan dijo Shizune sombríamente y vio con satisfacción como sus agujas cortaban las gargantas de todo el pelotón de Ambu y sus cuerpos caían sin vida al suelo. Naruto, ¿estás bien? Preguntó Shizune preocupada y vio que la sangre se escapaba de su pecho y estaba hiperventilando mucho. Iwasi, pon una barrera. Necesito curarlo ahora. Ordenó Shizune rápidamente y el joven de cabello castaño vio la condición en la que se encontraba su comandante. Entendido, pero no podré aguantarlo contra tantos Ambu por mucho tiempo. Advirtió Iwasi honestamente, mientras sus manos se movían rápidamente para realizar los sellos manuales específicos. Fuinjustu. Kyukasumaki, técnica de sellado. Formación de llamas, Shizune se sintió un poco aliviada cuando vio una barrera de fuego estallar a su alrededor. Iwasi era uno de los mejores ninjas de Black League, sus habilidades de Fuinjustu no tenían comparación, sin embargo, requería mucho chakra y actualmente se enfrentaban a Ambu, lo que sería un gran desafío incluso para alguien como él. Rápidamente colocó a Naruto tosiendo en el suelo y sacó el kunai de su pecho mientras él siseaba de dolor. Aguanta, solo un poco más, dijo Shizune reconfortantemente y comenzó su ninjutsu médico mientras sus manos brillaban con chakra. Sin embargo, él comenzó a luchar con dolor y sus ojos se abrieron con horror cuando se dio cuenta de que no podía respirar e instantáneamente detuvo su curación. Lo que sucedió a continuación sorprendió a Naruto cuando ella se adelantó y presionó suavemente sus labios contra los de él, pero una ola de alivio recorrió todo su cuerpo cuando empujó con fuerza aire en sus pulmones con la ayuda de su chakra. Rápidamente rompió el verso repentino y realizó una serie de sellos manuales y él pudo ver vagamente una gran cantidad de chakra en sus manos. Naruto tosió mucho cuando ella le golpeó el pecho con las manos, sin embargo, no sintió ningún dolor ya que sus heridas sanaron en cuestión de segundos. Estarás bien ahora, pero no uses ningún ninjutsu de catón, fuego, ahora, tus pulmones necesitan tiempo para lidiar con este shock, dijo Shizune con severidad mientras asentía con firmeza. Capitán, no puedo retenerlos por más tiempo. Son demasiado fuertes. Dijo Iwasi dolorosamente, mientras sentía que una gran cantidad de su chakra se desvanecía. Naruto miró a su alrededor y vio que numerosos ambú estaban atacando la barrera de fuego de Iwasi con su ninjutsu y en el momento en que se rompiera serían asesinados. Sin embargo, una idea repentina hizo clic en su mente y le dio a Shizune una mirada de complicidad. La chica vio la mirada en sus ojos y una pequeña sonrisa apareció en su rostro al darse cuenta de sus intenciones. Iwasi, suelta la barrera ahora. Ordenó Naruto en voz alta, y el niño asintió vacilante cuando las llamas de fuego comenzaron a desaparecer. Naruto apareció rápidamente junto a Iwasi y golpeó el suelo con las manos. Dotondor Yueki, elemento tierra. Jutsu muro de barro, un pequeño lodo cubrió a ambos niños por todos lados cuando Shizune saltó alto en el aire y los Iwambu intentaron saltar hacia ella, pero se horrorizaron cuando varias raíces se enredaron alrededor de sus piernas y les impedían moverse. Dokuhiri, niebla venenosa, un gas de color púrpura oscuro se liberó de la boca de Shizune y atrapó al Iwambu atado directamente en él. Al principio no pasó nada, pero después de unos segundos los cuerpos comenzaron a caer al suelo. Tosh, un ninja médico, maldita sea maldijo uno de los Iwambu y se derrumbó en el suelo. Después de unos momentos, Naruto sintió que todos los ninjas enemigos a su alrededor estaban muertos, así que soltó la pared de tierra y frente a él estaba Shizune, que parecía totalmente ilesa, y desconcertó a los dos muchachos, ya que casi 20 Iwambu estaban muertos, pero no pasó nada. Jutsu. ¿Cómo es que sigues vivo? Preguntó Iwashi sorprendido, nunca había visto algo así antes. Una chica debe tener algunos secretos, dijo Shizune misteriosamente, y una pequeña marca se formó en las cejas de Iwashi. Tema, basta de hablar, necesitamos movernos ahora. Vamos, dijo Naruto con seriedad y rápidamente corrió hacia adelante. Lo-o-o, dijo Shizune en broma mientras le mostraba la lengua a Iwashi y corría detrás de su amiga dejando atrás a un Iwashi enojado. Las chicas son tan raras, pensó Iwashi con cansancio mientras corría detrás de sus camaradas también. La lluvia cayó libremente del cielo cuando un joven rubio se congeló, el tanto en su mano cayó al suelo haciendo un fuerte ruido. Su boca se abrió para decir algo, pero no salió ninguna palabra y su corazón estaba siendo aplastado con cada momento que pasaba. Su sharingan se quedó mirando el charco de sangre mezclada con agua en el suelo y los tres cuerpos que yacían frente a él. El dolor, la ira, la soledad abrumaron su mente mientras avanzaba lentamente hacia ese punto en el suelo. Sus piernas no pudieron soportar el peso de su cuerpo y cayó tembloroso sobre sus rodillas mientras se arrastraba hacia los cuerpos frente a él. No, no eran cuerpos, eran personas. Compañeros con los que había reído, llorado, entrenado y sangrado durante los últimos cinco años y ahora todo estaba en silencio. Se escucharon pasos apresurados detrás de él cuando dos personas doblaron rápidamente la esquina y entraron en el área pequeña. ¿Naruto, dónde? Dijo Shizune con cansancio, sin embargo, no salieron más palabras de su boca y sus ojos se abrieron con horror. Los ojos de Iwasi se humedecieron cuando vio a Naruto rodeado por tres cuerpos y no eran otros que Kotetsu, Armin y Aoba. Los tres niños fueron golpeados por numerosos kunai en todo el cuerpo y todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Aoba tenía un kunai alojado en su cabeza mientras un rastro de sangre cubría toda su máscara. Armin fue golpeado por doce kunai en todo el pecho y las piernas y no se movía en absoluto. El cuerpo entero de Kotetsu fue desgarrado por tantos shuriken que Iwasi ni siquiera podía contar y había un gran agujero en su pecho, claramente por una puñalada de espada. Las lágrimas brotaron de los ojos de Shizune mientras corría hacia sus camaradas caídos, mientras que Naruto e Iwasi ni siquiera podían moverse. Kotestu, despierta. Dijo una llorosa Shizune, mientras usaba todo su chakra para curar sus heridas y toda su mano brillaba con chakra verde. La chica desesperada comenzó a bombear aire en Kotetsu a través de su boca, sin embargo, el chico no hizo ningún movimiento. Solo sus ojos sin vida miraban el cielo oscuro y la lluvia que caía sobre ellos. Los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock, cuando alguien débilmente agarró su mano y vio que no era otro que Armin. Los ojos negros oscuros se encontraron con los ojos marrones moribundos cuando un par de manos se abrazaron débilmente. Cuida, de, mi casa. Sé, que puedes, hacerlo, gracias, no salieron más palabras de la boca de su amigo cuando su pecho dejó de moverse y su mano cayó sobre el suelo ensangrentado. Iré contigo, es mi turno de proteger este pueblo, como lo hicieron mis padres y abuelos Armin, tengo un gran sueño, quiero convertirme en un rey del haren. Kotetsu, lucharé a tu lado hasta el final aoba, los sollozos violentos de Shizune resonaron en toda el área mientras se sentaba ahorcajada sobre el cuerpo de Kotetsu y su dolor se volvió insoportable. Sin embargo, los ojos de Iwasi se abrieron con horror cuando 50 ambú aparecieron a su alrededor y rápidamente sacaron sus kunai. Mátalos Iwasi corrió hacia Naruto y Shizune congelados, quienes no se dieron cuenta de los proyectiles entrantes listos para quitarles la vida. No llegaré a tiempo, pensó Iwasi con urgencia mientras trataba de formar una barrera, pero sus sellos manuales no fueron rápidos. Sin embargo, sus ojos se abrieron en estado de shock cuando un par de ojos rojos asesinos se abrieron y los pequeños Tomoe se arremolinaron salvajemente. En ese momento el destino del mundo había cambiado. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.